¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, por lo que sea. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estáis todos? ¿Cómo estáis? Choros. ¿Tendré el fondo medio del estudio colar por si les he sonido? Vale. Hola. ¿Qué tal todo el mundo? Espero que estéis de putísima madre. Espero que estéis de puta madre, sinceramente. Vale. Dadme un segundín, ¿vale? Que compruebe que he avisado por todos lados. He avisado, he avisado. Es que no lo sé, ya se me va la olla. Por aquí sí y por allá. A ver, dadme un segundo. ¿Por Instagram no he avisado? No jodas. Quería que sí, si me había hecho una foto y todo. Coño, no me jodas. ¿Are you fucking with me? En plan... Instagram me está jodiendo vivo. Me va el móvil fatal. Pues nada, me toca hacerlo ahora en un momento. Esperaos. Hostia, muy movido. Muy cabreado. No me gusta. Muy chiquito. No se me ve la mano. Hermano, qué asco. Parece que me esté cagando encima. Muy HD. Muy de lado. Esto me vale. Joder, qué cagada. Ya la tenía preparada y todo y... No sé qué he hecho. Dadme un segundo y he perdonado. No sé qué le ha pasado a mi puto móvil. Pero yo había subido una historia. Pues nada, la puta cara. Que me den por culo, supongo. A ver, vale. Ya está subida. No sé qué coño ha pasado de verdad. ¿Por qué? Se la ha fumado. Se la ha fumado. Pues no sé. Pues no sé. Bueno. Perdón. Perdón por el momento. Perdón por el momento. ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis todos? Espero que estéis todos de puta madre. La verdad. Como ya he dicho antes. A ver que tengo esto movido un poco, creo. Creo que esto tiene que ir un poco más arriba. No. Va bien. Ahí. No. Muy alto. Ahí. Creo que sí. Creo que sí. Creo que está bien. Vale. Creo que está bien. No sé por qué. Bueno, da igual. Da igual. Yo qué sé. Llevo muchos días fuera. De hecho, el último directo creo que fue hace una semana, si no me equivoco. Y lo veo todo raro. No pasa nada. No pasa nada de nada. Todos bien. Todos bien. Todos bien. Espero que sí. Ya voy a empezar con el pelo, eh. Ya voy a empezar. Es bromicha. Lo voy a dejar quieto, ¿vale? Hoy ha vuelto la puta cinta de pelo. Después de mucho tiempo. No suele ser buena señal, ¿vale? No suele ser buena señal. Porque es mi recurso a Zarco. Zarco con la rata muerta que llevas en la cabeza. Es mi motivo para sacarla a pasear, ¿no? Supongo. Supongo que ponga bien la silla. La silla está de mierda. Ahí. Creo que sí. Yo qué sé, tío. Yo qué sé. Bueno. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en mi ausencia? Han pasado muchas cosas, ¿no? En plan... Me he perdido muchas cosas cuando estaba de vacaciones. Bueno. Para empezar. Para empezar. ¿Cómo me habéis echado menos? Ya sé que no. Pero bueno. Han pasado muchas cosas desde que yo no he estado. Y... No sé. No sé. En plan... Comentables, ¿no? Comentables. En plan... Bueno. Yo... Yo... Vamos a hablar primero de mi viaje. Vamos a hablar... Hoy es un poco... Selfish. Durante un poco. Me he ido a Barcelona, la verdad. Me he ido a Barcelona. De viajesito. A relajarme un poquillo. Porque... Estaba un poco hasta los cojones. No de vosotros. Justamente de esto no estaba hasta los cojones, la verdad. Pero estaba un poco hasta los cojones de la vida. Sí. Estoy ahora también hasta los cojones de la vida. Pero por motivos distintos. Bueno. No importa. Y me he ido un poco a hacer turismo, la verdad. Tres dietas ahí del chill. No sé qué. He de decir... O sea. Me lo he pasado de puta madre. Ha estado guay. Me lo he pasado muy bien. Pero he de decir que... Barcelona me esperaba más, ¿eh? En plan... No lo sé. No lo sé. En plan... Es que... Quiero decir... Al final no he vivido una ciudad muy distinta a donde yo vivo, ¿no? Supongo que eso afecta. Porque no he notado tanto el cambio. Quiero decir, muchas cosas era como decir, esto es Valencia, pero más grande. Entonces... En ese sentido no he notado un gran cambio. Y por tanto, aparte de los sitios así emblemáticos, por así decirlo, rollo Sagrada Familia, Parque Güell y tal... No era nada muy distinto. De hecho, algunas cosas diría que eran... De hecho, bastantes cosas diría que eran peores que Valencia. Pero bueno. Además, se ve que hay una sequía de tres pares de cojones en Cataluña, o por lo menos en Barcelona. Y están todas las putas puentes de la ciudad apagadas. Entonces, claro, había muchas cosas que perdían un montón. Sí, en las puentes. Porque las puentes se hacen bonito. Al fin y al cabo. Entonces eso. Además, me he dado cuenta de una cosa que entiendo que es general en las ciudades así más grandes. No hay casi zonas verdes. En plan... Tienes un montón de plazas y zonas así de... Que es todo cemento. En plan, todo asfalto y ya está. Hermano, ponme un cuadradito césped, ¿no? Para decorar. Hará menos calor. Será más bonito. La gente podrá estar ahí tranquilita sin tener que sentarse en puto cemento de mierda. ¿Sabes? Ese tipo de cosas que hacen que las cosas sean más bonitas. Que claro. Que claro. Es que comparado con Valencia, que está lleno de parques y zonas verdes. Es que estoy muy mal acostumbrado. Estoy muy mal acostumbrado y soy un poco quejica. Entonces, claro. Hay cositas pues que eso. Pero bueno, por lo general, me lo he pasado muy bien, la verdad. Además, fui a un hotel. Fui a un hotel. Fui a un hotel que estaba de putísima madre y me salió todo barato. En plan, un terrazón gigante con tumbonas. Un baño enorme. Un baño enorme. La ducha que tenía. La ducha que tenía. No os podéis hacer una idea. Tenía una pedazo de ducha. Claro, mi ducha. Para que... O sea, partimos del punto en que no tengo ni suelo en el cuarto. ¿Vale? Entonces, ese es el nivel general. Mi ducha es una puta mierda. ¿Vale? Pequeñita. A veces me falla el agua porque voy con butano. Voy con butano. Soy así de cutre. Entonces, claro. Yo llego allí. Veo una ducha gigante de estas con efecto lluvia y no sé qué pollas. Y digo, sí, hombre. Lo primero que hago. Bueno, llegué a la hora de comer. Entonces comí. Pero luego, lo primero que hice al llegar a la habitación. A la ducha. A la ducha. Tranquilito. No sé qué. Relax. Porque, claro. Fui en tren. O sea, fui y volví en tren. Entonces. El viajecito, pues, quieras que no. No es ninguna barbaridad. Pero son tres horitas que quieras que no. Que acabas hecho una mierda. Entonces, eso. Dije tal. No sé qué. Para relajarme un ratillo y tal. Y aprovechar. Me doy una duchita. No sé qué. De puta madre. De puta madre. Eso. La habitación era grande. Tiene un pantalla. Una tele gigante. Como de cuarenta y pico. Cincuenta pulgadas. Una cosa que yo decía. O sea, además la habitación era como alargadilla. Vale. La habitación no era especialmente grande. Eran como diez metros. De habitación. Vale. Entonces. Claro. Me sorprendió. Porque estaba la cama. Había como un hueco así. Bueno. Así. Para pasar. Y la puta tele. Y es como. En plan. La tenías encima. Que era la polla. En plan. Estaba de puta madre. Podías ver la tele tirada desde la cama. Y full tranquilillo. Además tenía Chromecast. O sea. Te podías poner. Una serie. O lo que quisieras. YouTube. Una serie. Lo que sea. Y a gustísimo. Y a gustísimo. La verdad. Entonces. En ese sentido. La habitación. Ha sido un chollazo. Porque. Ya os digo. Yo pensaba que iba a ser un hotelito. A ver. Era un hotel de cuatro estrellas. Al final. Quiero decir. Está bien. Pero. Dices. Yo que sé. Por lo que me ha costado. Porque también. Incluía desayunos y tal. Por lo que me ha costado. Y tal. Yo que sé. Pues una habitación. Silla. Y tal. Y ya está. Pero. Que va. Que va. En plan. O sea. Baratí. Me ha salido muy barato. En plan. Todo el viaje me ha salido barato. Entonces. Coño. No sé. Eso ayuda. Eso ayuda al mental de viajar. En plan. Uno viaja más a gusto. Si le sale barato. Si le sale barato. Si le sale barato. Y yo que soy. Una persona que. Le gusta mucho. Tener un buen espacio de descanso. Rollo en plan. La habitación. Aunque no pase mucho rato. En mi habitación. Pues puede ser. En este caso. En este caso. En el hotel. En el hotel. A mí me. Me. Como que me viene muy bien. O me. Me. Me sienta bien. Por así decirlo. Que ese espacio. Aunque pase dos horas luego. Solo. En todo el día. Que ese espacio. Sea. Cómodo para mí. En plan. Que no sea una cama ahí. Fuera. Y para adelante. En plan. Aunque tenga como. Rollo. La terraza. O el baño. Ese de puta madre. O lo que sea. Lo que sea. Cualquier cosa. Pero que. Y al final. Pues. La putada de todo. De los hoteles. Y de todo. Siempre de viajar. Son las camas. Además. Yo soy una persona alta. Y en la cama cabía justito. Vale. En plan. No sé por qué. Las camas. Pues. Yo cabía justito. Vale. No era muy alargada. La cama. Igual era de 1,90 de largo. Entonces. Claro. 1,90 a 2 metros. Sería de 2 metros. No de 1,90. No lo sé. No sé cuánto sería. Pero a mí me iba justita. Y. Pues. No era tan cómoda. Como mi cama. Las almohadas. Pues al final. Las almohadas. Suelen ser muy. Muy finillas. Lo típico. Vaya. Lo típico que hace. Es que. Aunque esté bien. Pues no descansas del todo bien. No descansas del todo bien. Entonces. Pues. Lo acabas más reventado. Por eso. Que te huies a la terracita puta mare. Para salir a tomar el fresco. Que tuviese una ducha. De locos. A mí. Eso me quitaba ya. Pues. Me arreglaba un poquito. ¿No? El dormir mal. O lo que sea. Y que al final. Era todo el día. Estar pateando. Para arriba. Para abajo. Levantarse. Pronto. Para estar de vacaciones. Todo eso. ¿Sabes? Todas esas cosas. Al final. Quieras que no. Te pasan factura. De hecho. Yo he llegado a casa. Bueno. Añadiendo movidas ajenas. A todo eso. He llegado hecho una mierda. En plan. He llegado hecho polvo. O sea. Yo el lunes no hice directo. Porque no. Bueno. Por. No por cansancio. Más por motivos personales. Por. Por. Tuve. Algunos problemillas personales. El lunes. Y no. No estaba yo. A nivel mental. En. Condiciones. Para hacer directo. Y ayer. Estaba. Cansado. Y tal. Entonces. Dije. O sea. Porque ayer. También lo tenía. También me lo cogí de vacaciones. Aunque ya estuviese aquí en casa. Para descansar un poquillo. Dije. Vuelvo el lunes del viaje. Por la tarde. El martes. No cojo también libre. Y por lo menos. Pues. Me recupero un poco. Pero claro. Encima. Eso añádele. Que tuve movida el lunes por la tarde. Bastante gorda. Y. Acabé. Peor aún. Entonces. Claro. Ayer me vino bien. Porque además. Me he quedado solito en casa. Hasta mañana. Creo que estoy. Entonces. Y. Tengo comida. Y tal. O sea. Que de puta madre. No me. No me tengo que preocupar. Por nada. Entonces. Me está viniendo bien. Pero claro. También las vacaciones. Pues. Llevo un par de días. O tres. Que no he hecho deporte. Que me estaba viniendo muy bien. Entonces. Hoy. Volver un poco a la rutina. Se me está haciendo puesta arriba. O sea. Hoy. He vuelto a trabajar. Hacer ejercicio. Hacer directo. Y todo. Entonces. Vaya. El día se me está haciendo pesadito. ¿No? Y más después de estar de vacaciones. Pero. Bien. 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 Y el viaje. Eso. O sea. Había un montón de cosas chulas. A ver. ¿Qué pudo por aquí el carro? Del viaje. Que han estado chulas. En plan. Que bueno. Que quiero decir. Es Barcelona. No es. No me he ido a Kathmandu. ¿Sabes? En plan. No es nada muy loco. A ver. Y. Transferir archivo. A ver. Que no abra. Que no se vea nada raro. La verdad. A ver. Brandisk. Claro. Es que encontrar las putas fotos. Es un coñazo. Siempre. Bueno. Encima debo tener en mi móvil. 80.000 fotos. Claro. Uf. A ver. No pasa nada. Porque. Eso. Pero vaya. Que eso. Que ha estado bien. Ha estado bien. Eso sí. Ha acabado hasta los huevos. Porque la puta ciudad. Como está toda encuesta. Todo puto Barcelona. Esta encuesta. Cosa que. Jamás entenderé. Y mis fotos. Fecha de creación. Fecha de creación. Vale. Aquí no está. No está por algún motivo. A ver. ¿Dónde coño está? Claro. ¿Esto qué es? El disco principal. Vale. Espérate. Claro. Es que lo tengo separado. Si no me equivoco. ¿Dónde coño. ¿Dónde coño estarán? ¿Dónde coño estarán? ¿Pictures? No. ¿Dónde coño está? Que me las han pasado por Whatsapp. Y la mayoría de fotos. Claro. Pero una carpeta de Whatsapp no está. ¿Qué joda? ¿Dónde coño se han metido? Tengo aquí más mierda. Tío. En este puto móvil. Está para tirar encima del móvil ya. Se me está lagueando. Se me estaba lagueando antes el puto Whatsapp. Literalmente me iba lagueando el Whatsapp. Y yo como. Pues bueno. A ver que lo mire en el propio móvil. En plan. Se puede mirar ¿no? En plan la ubicación de los archivos. Detalles. Emacinamiento interno. Ah. Vale. Vale. Que han cambiado. Cómo se almacenan las cosas. Cómo se almacenan las cosas. O no. Me está trolleando esta mierda. Trolleando. Esto es coño ¿no? Ah no. Que me equivoco de carpeta. Cojones. Perdón. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Media. Imágenes o fotos. Imágenes. Era profile. Fotos. Eso. Vale. Y eso. Y me sorprendió lo grande que es todo. En plan. Aquí acostumbrado a que en Valencia llegas a cualquier. Que el rollo. De lado a lado de la ciudad igual tardas como mucho una hora andando. En Barcelona igual a una hora están dos cosas. En plan rollo. El centro y una cosa que está a mitad camino de las afueras. Y es como hermano. Como de grande. Como de grande es esta puta ciudad. No sé cuál es la superficie de Barcelona. Pero joder. Joder. Pequeñita no es ¿no? Me cago en la puta. Es que es enorme. En plan. Subimos a un sitio que se llama. Que es el. El Palacio Nacional del Montjuic. ¿Vale? Que se veía prácticamente toda la ciudad. O desde el propio Parcuel. Que se veía toda la ciudad. Y hermano. En plan. Ocupaba todo. En plan. De hecho. Creo que no podía ver el final de la ciudad. Y es como. O sea. El lado de la costa así. Porque. Es la puta costa. No. En plan. Cierra en la costa. Pero para el otro lado. O sea. Era una cosa. Flipante. Lo que le está costando a esto. Coño. Claro. 1700. 1800 elementos. Bueno. Claro. ¿Cuántas fotos pueden haber de Whatsapp? Desde hace años. Que tengo el móvil. Porque no he burrado ni una. Porque soy así de listo. Coño. Entonces eso. Bien. O sea. Ha habido una cosa. Que me ha llamado la atención. Soberanamente. Aparte de que toda la ciudad. Estaba en obras. Pero. Por lo que me dijo un amigo. Que vive allí. Se ve que son elecciones pronto. Entonces. Pues. Es lo que toca. Cuando hay elecciones. Hay obras. Bueno. No sé si son solo en Barcelona. O en todos lados. Ahora la selección. No tengo ni puta idea. La verdad. Entonces. Claro. Eso es un puto coñazo. Luego. Los sitios. En plan rollo. Los sitios a los que vas. Salvando la Sagrada Familia. ¿Vale? Pero la mayoría de los sitios. Son un poco. Llegas. Vale. Ya lo he visto. En plan. No tienen. Mucho que ver. O sea. Rollo. No sé. Me da la sensación. De que aquí. Por lo menos. En Valencia. Rollo. Dice. Voy a ver el río. Te puedes tirar. Todo el día. Viendo el río. En plan. Es increíble. O voy a ver las artes y las ciencias. Todo el puto día. O voy a ver el Carmen. Todo el puto día. Es que. No sé. Me da la sensación. De que. Hay. Como. Cada cosa. Tiene más que ver. Tienen. Más cositas. Que ver. Y que apreciar. Aquí en Valencia. Por ejemplo. Y luego allí. Rollo. Las cosas son como más. Ves una cosa. Ala. Haz lo siguiente. O. Muchas de las cosas emblemáticas. Realmente. Rollo. Las ramblas. No hay nada que ver en las ramblas. Es pasear por las ramblas. Que es una calle muy grande. O paseos de gracia. Bueno. Paseos de gracia. Si que tenía cosas. Pero. Aún así. La mayoría de cosas son como. Claro. Es todo tan jodidamente grande. Que cada vez que quieres ver. Una cosa nueva. Te tienes que ir a tomar por culo. Tienes que ir en transporte público. Porque andando. O sea. A menos que quieras perder. Todo el día. Para llegar. De un sitio a otro. Yo no lo re. 7000 elementos. Tu puta madre. Cuantas fotos tengo. Coño. O. Y estas son solo de Whatsapp. Hostias. Claro digo. Porque no termina de cargar esto nunca. Bueno. Va a llegar a 8000. Me cago en la puta. Me cago en la puta. Tengo miedo. Tengo miedo. La verdad. 8500. Y ahí sigue. ¿Por dónde va? Va por 2021 aún. No me jodas. ¿Tú estás ordenado? Ah, no. No está ordenado. No está ordenado. Vale. Me he cagado. 9000. Hostia. Quería enseñaroslo. Pero coño. Con lo que le está costando a esto. No sé cómo va a estar el tema. Entonces eso. Bueno. Podemos ir viendo otras cosas mientras. Otras de las cosas que quería. Una de las cosas que quería comentar. Porque I'm flipping totally. Como se dice. Es esto. Es esto. A ver. Un segundo. Joder. Justo he terminado de cargarlo de WhatsApp. Da igual. Esta foto. O sea. Esta foto. Esta foto es. Es una cosa. Esta foto es sin duda una cosa. En plan. Sabéis quién es esta persona. En plan. Sabéis quiénes. Bueno. Sabéis quiénes son estas tres personas. O sea. I mean. Es Kiname. Con. Mellado. Walkie Champie. En plan. Yo. No sé. No entiendo nada. O sea. Yo no entiendo nada. Yo. Yo. Yo no entiendo nada. Definitivamente. En plan. Esto. Esta foto es una. En plan. Es una foto que yo vi. Y dije. Ah. En plan. ¿Qué? En plan. Buen chopeíto. O algo. ¿No? En plan. Pero me hace mucha gracia. En plan. No es que. Ya no gracia. Pero es que. En plan. Flipo. En plan. En humano. Literalmente. Kiname famosa. Koiname. Literalmente. Y. Por lo que me estuvo contando. Porque no pude estar ahí en el directo. Pero hablé con ella. Eh. En plan. Que. Además. La familia de Champie. Es súper maja. En plan. Hermano. ¿Qué cojones es esto? ¿Qué cojones es esto? Oh. En plan. Me hace mucha gracia. En plan. No lo sé. Es que. Flipando me hallo. Flipando me hallo. Flipando. Eh. Vale. Ya se me ha cargado esto. Ya se me ha cargado esto por fin. ¿Estáis ordenadizas fotos? Sí. Están ordenadas. Ok. Hostia. Pero. Ya estamos con que. Ni cago en la puta. ¿Tengo que entrar una por una? A ver. Que encuentre. Es que. Quiero buscar algunas. Pues que toquen. Pero es que esto me lo tendría que haber preparado. La verdad. A ver. Todo lo que haya sido. A ver. ¿A qué estamos? ¿Cuándo me fui yo de vacaciones? Claro. No da igual. Si me las han pasado hoy. Las fotos. ¿Esto qué es? Vale. Entonces. Tienen que ser cosas de hoy. Esta no. Vale. A partir de aquí. Y ahora todo esto me lo copio aquí en local. Nuevo. Carpeta. Barcelona. 23. Vale. Y ahora sí que podré ver. Vale. Vale. O sea. Tengo más fotos del viaje. Pero claro. Tengo vídeos y tal también. Pero vaya. Esto es lo que he encontrado. En plan. Para explicar mi mierda de fotos. De verdad. Qué gilipollas que soy. Vale. Hay una que quiero borrar directamente. Vale. Claro. Fuimos. El. No. El primer. Sí. El primer día. En el día que llegamos. No. El día siguiente. O sea. El segundo día técnicamente. Al parque Güell. Vale. Entonces. A ver. Qué coño. Yo. Cual niño pequeño. Porque es lo que soy. Soy un puto niño pequeño. Vale. Cual niño pequeño. Un segundo. Que quite. No. Cómo quito esto de aquí abajo. A ver. Un segundo. Cómo quito la barra de abajo. Coño. Ahora. No. Esta no es. Coño. Esto es. A ver. Un segundo. Perdonad. Vale. Cual niño pequeño. Yo vi una puta silla. Y dije. Fotito sentado. Fotito. Fotito de trono. Fotito de trono. Bastante pocha. En plan. Pues. Qué se puede esperar de mí. ¿No? En plan. Siendo una foto mía. Es una foto pocha. Evidentemente. Es algo como una puta mierda. Y además. Me estaba muriendo de vergüenza. Porque tenía un huevo de guiris alrededor. Mirándome. ¿Sabes? Entonces. ¿Qué coño voy a hacer? ¿Sabes? Estaba todo rayado. En plan. En plan. Pero estaba en plan. Bueno. Yo qué sé. Tocará. Supongo. O sea. Es lo que toca. Entonces eso. Es un poco. Pues bueno. Foto de tontito. Foto de tontito. Pero ese es el nivel general de las fotos. Yo no sé por qué. Vi. Es que no tiene sentido. Es que. No tiene literalmente sentido. ¿Es esto? Eh. ¿Por qué coño? Me hice esta foto. En plan. Ni siquiera cabía aquí de pie. En plan. Era como un hueco en una pared. Y yo dije. Aja. Aja. Como si fuese una. Una cripta o algo. Pero es que como no cabía de pie. Hace una pinta muy rara. En plan. No estoy así en plan. Estoy así en plan. Están muertos. No tiene sentido. No tiene sentido esta foto, tío. Eh. A ver. Luego. Esta foto. Esta foto es gold. Esta foto es gold. Vale. He hecho así. En plan. He girado la cara. Así de lado. No sé qué coño ha pasado. Pero he visto como un reflejo. Supongo que del foco. En el borde de las gafas. Y me había parecido que tenía algo aquí moviendo. Si. Me he cagado vivo. Coño. Me he cagado vivo. Vale. Fotito pocha. Para variar. Vi un puto agujero en la pared. Y qué hice. Meter la mano. O sea. Lo primero que se me ocurre es meter la puta mano. ¿Sabes? Plan full pocho. Plan full super pocho. Plan agujero en la pared. Tocotó. Mano para adentro. Plan soy gilipollas. Plan soy gilipollas. No es una pregunta. Es una afirmación. Soy gilipollas. Y luego pues las típicas fotitos de intensito. Bueno. Que bueno. Esas no. Esas no. No las voy a enseñar. Las fotitos de intensito. No se enseñan. Porque son demasiado intensito. Vale. A ver. Qué fotos están chulas. A ver. Están chulas todas. Pero vaya. Alguna en plan. Pues que. Que se vea ahí graciosa. O lo que sea. Es que encima. Hacía un tiempo más raro. Hice un tiempo más malo. En plan. El primer día. Todo nublado. Que parecía que iba a llover. Y el segundo. Un sol que te mueres. Cuando. Ya no. Ya no lo queríamos. En plan. F4. Aquí en la Sagrada Familia. Es que mira. Vaya puta cara de drogado que tengo. Parece que voy fumao. Coño. Parece que voy fumao. Hermano. En plan. Es exagerado. Es exagerado. En plan. No se me puede sacar de casa. Literalmente no se me puede sacar de casa. Y ahí la Sagrada Familia. Tal. Hay más. Creo que hay más fotos. Pero no las tengo aún. Vaya. Entonces. Pero bueno. Bien. Bien. El viajecito bien. El viajecito bastante bien. Entonces. Ahora. Ahora. What it talks. What it. Que toca. Se dice así. No lo busquéis. En internet. Ahora toca. Ahora toca. A little bit. Of the racons dogmas. Toca un poquito. De dragones y dogmas. Vale. ¿Por qué? Porque sé que quería. Enseñar más cosas. Pero no me acuerdo. De cuáles. Puta. Poco esta. Había una foto. Tío. Que era horrible. Una foto. Para enseñarme una cosa. Que horrible. Tío. Vale. Vamos a abrir el jueguito. ¿No? Vamos a abrir el jueguito. Vale. Aquí debería estar todo bien. No estoy centrado para nada. O sea que tendré la webcam mal puesta. Pero bueno. De hecho. Espérate. Espérate. Pues eso. Mal recortado esto. Espérate. Y puedo recortar un poquillo más. Y un poquillo más. ¿Así? Supongo. Así parece que estoy centrado. ¿No? Vale. No veis nada. Ah. Mierda. Ahí estamos. Ah. Muy alto. Muy alto. Muy alto. Perdón. 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 Ya sabéis que es cuando abro el juego. Ya sabéis que es cuando abro el juego. Lo siento. Vale. Ya se ha callado. Vale. Y a ver que me han enviado algo por Discord. No. Vale. No es nada. Vale. O vamos a seguir. ¿No? ¿Qué pasa coño? ¿Por qué no me va el mando? ¿Por qué no me detecta? Por cierto. Voy a que te conectar ya el móvil. Ahora. Vale. Vamos a seguir. No me acuerdo dónde lo dejamos. No se me ha mentido. Ya me acuerdo. Lo dejamos de camino a... Vale. Correcto. Habíamos cruzado el túnel que estaba lleno de ogro. No. Que estaba lleno. No. Que había un ogro. Estaba lleno de bichos. Eso sí. Había un montón de enemigos. Y... Teníamos que venir a este lado para... Eh... No me acuerdo qué misión estamos haciendo. No os voy a mentir. Ah. Liberar una fortaleza que han ocupado unos monstruos. Vale. Entonces, pues la idea es liberar una fortaleza que han capturado unos monstruos. ¿Qué os parece? Increíble, ¿verdad? Un análisis espectacular. La candela está llena de minerales. De mineros. De mineros. De mineros iba a decir. Sube, coño. Vale. Aquí arriba no hay... Amigo. Hombre. Rap absorbent. Que nadie me hable. Que nadie me hable. Vale. Eh... Conseguimos al final... Las dagas. Las señales de valor. Correcto. Que os acordáis que íbamos como muy mal de daño y tal. Vale. Vale. Ahora lo que nos faltará será ir subiendo de nivel de vocación y mejorando las... O sea, ir consiguiendo habilidades mejores porque ahora mismo tenemos puta mierda. No os voy a mentir. De hecho, me da un poco de mal rollo esta misión. O sea, no me acuerdo de qué hay que hacer en la misión, pero me da un poco de mal rollo meterme en una misión porque no hemos subido ningún... De hecho, tenemos alguna piedra de... Aquí. Perfecto. Mira. Vale. Pues lo que vamos a hacer es volver a... A... A Gran Soren. Vamos a ver si podemos equiparnos alguna habilidad nueva. Y no he cambiado la categoría de Twitch. Porque soy gilipollas. Claro. Es que no está Pomares, entonces. O sea, quiero decir, si no le diría Pomares. Cámbiala, please. Pero la voy a cambiar yo. Eh... Drag. Dragons. Dogma d'Arcaris. Ahí está. Ok. Vale, ya podemos. Vale. No sé qué ponemos. ¡Ah! Mis ojos, coño. ¿Por qué nos falta un peón? Ah, murió en la cueva, ¿verdad? Murió en la cueva. Me cago... O sea, en el túnel. Me cago en la puta. Bueno, da igual. Pues igual necesitamos un peón porque además murió el tanque, creo. ¿Quién coño me ha dicho eso? Ahí hay una misión. ¿No te gusta la mafia? Y a mí qué coño me cuentas. ¿Arcos nuevos vendes? No. Vale, armadura no creo que necesitemos ni nada. No. Vale, vamos bien equipados. Entonces. Me suena que me dejé pazita en equiparme bien. Vale. Aprender o equipar habilidades. Aquí está. Aquí está. Vale. Vale. Vale, estos de daga, espada, arco. Vale. Y las de vocación. Y estas. Vale. Incrementa tu fuerza mitigando el daño recido, pero solo durante la noche. Incrementa tu salud, pero solo durante la noche. Vale. Hay muchas cosas que son solo durante la noche, por lo que veo. Espada o... Vale, dagas. Es esta una ráfaga de ataques con las dagas combinada con patadas. Realiza un golpe rápido y mortal hacia adelante con una cuchillada. Vale. Vamos a pillar las dos. Tengo que ir a controlada. No. No podemos. Vale. Vale. Disparo en triada. O en pentada. Disparo tensado. Vale. Activa una vista especial que aumenta la visión y permite apuntar a los enemigos alejados. Por desgracia consume mucha energía. Disparo una flecha impregnada de un elexiparizante que induce letargo en el objetivo. Vale. Disparo tensado. Esto porque es una mejora. La flecha paralizante no suena mal. Y luego de dagas. Patada trasera. Se vuelve a una posición neutral y se cubren los puntos. Vale. Esto debe ser carga deslumbrante. Sacudir y disparo. Viento afilado. Vale. Viento afilado lo vamos a mejorar. Luego el de patada trasera me suena bien. Y sacudida y disparo. Vale. Mierda. Lo otro hay que poner. Vale. Tú te vas a ir por patada trasera y tú por sacudida y disparo. Luego aquí nada. Y aquí disparo tensado. Y ya está. Y capacidades. ¿Qué hago? En plan. Me pillo las. Cosas estas. Pero claro. Es que durante la noche es una putada. Vale. A ver. El pibito este. El pibito este. ¿Tú qué tienes? Aumentar potencia los ataques mágicos destinados a derramar a tus enemigos. Te permite negociar precios más altos. Reduce significativamente el daño recibido por ataque. Vale. Esto está bien. Y esto supongo que también. Vale. Levitación. ¿Qué hace? Requiere forma de salto que mitigue la fuerza de la gravedad. Lo que permite aterrizar. Vale. Supongo. Vale. A ver. Vale. Vale. ¿Qué queremos? Porque este. Este va a ser un DPS. Entonces. Supongo que queremos mejorarle esto. Esto. Y esto. Y meterle. Mi asma mejorada. Supongo que sí. Claro. Solo te he mejorado cosas. En verdad. Vale. Y aquí esto. Y aquí esto. Ok. Vale. Vale. Y podríamos descansar. Hasta la noche. Y así aprovechamos. Mira. La tonta está. Vale. Y nos vamos. Para. Hacia donde estábamos. Que era. Aquí. Vale. Que voy un poco perdidicho. Vale. Esto por aquí. Tengo agüita aún. Agüita fresquita. Vale. Recogemos esto. Hostia. No es una mierda. Coño. Lo de tener que ir por la noche. Es una putada. Porque este juego de noche. Hermano. Le metí una patada a lo primero. En plan. Le han pegado una patada para romperlo. O voy fuma hoyos. Vale. No sé si en el directo se ve mejor. Porque yo no veo un cagao. Sinceramente. La música, tío. Qué bonita es. Qué bonita es la música. Sí, sí. Déjate caer. Parece que como si ningún hombre hubiese tocado este lugar. Me pasa. Aquí arriba habrá algo. Ok. Debería, ¿no? Mira. Míralo. Vaya de los escalofríos. ¿Eso qué coño es? Vaya del matorral de los escalofríos que abundan en sur. Combínalo con... Ah. Es un objeto cualquiera. Estamos volviendo hacia atrás. No, no queremos eso, coño. Vale. Curaciones. Vale. Necesitamos curaciones porque creo que no tengo una mierda. Y si vamos a recuperar una fortaleza de los monstruos, pues me da que vamos a necesitar bastantes curaciones, ¿no? Aunque en teoría llevamos un healer, pero claro. Mucho suponer es que va a hacer su trabajo. Vale. Vale, vamos a ir guardando porque no me fío un pelo. Porque no me acuerdo cómo estaba el tema del guardado en este juego. La putada es que no haya un botón para guardar directamente. En plan que tengas que entrar en un menú, pero vaya. ¿Dónde? Toma. Ah, me han puesto hielo. Qué guapo. Me va a meter un flechazo. Un flechazo. Hostia, lo que pega, ¿no? Ese ataque. Vale, vale, vale. Hostia, esto es otra cosa, coño. Vale. No han avisado al resto, ¿no? No parece. No parece que hayan avisado al resto. Ey, ¿y este tío? ¿De dónde ha salido, coño? Bueno, muerto, da igual. ¿Pero quedan bichos? Ah, sí, coño. Ah, bueno. Ah, sí. Bueno, creía que estaban todos muertos, coño. ¿De dónde han salido tantos? Claro, es lo malo. Es que no veo un cagao. Aunque de noche me buffen. Aunque no sé si me lo he comprado. Si no me he comprado esta mejora, estoy haciendo gilipollas. La verdad. He oído un goblin. A mi izquierda. ¿No? ¿Dónde está? ¿Vosotros lo habéis oído? Ah, coño. Delante. Hostia, no veo. Vale. ¿Dónde están, coño? Vale, aquí hay uno. Ok. Lo de la ceguera es una putada. ¿Alguien me ayudo? ¿Tú no curas? No, no me encuentro bien. ¿Me ayudas? Tengo algo que me quite la ceguera. Restaró la pérdida de visión. Ahí está. Que es de noche, que no se ve nada mucho de normal, pero vaya. ¿No había un goblin por aquí? Voy borracho, tío. No hay más. Ah, no, sí, mira. De hecho, uno es el rey, ¿no? Hostia, ¿pero dónde han salido? ¿Los teníamos detrás? No me jodas. Vale. Vale. Pero, ¿de dónde coño están saliendo, tío? Ah, lo tiro en el aire con eso. Qué guapo. No sé dónde están saliendo los bichos, sinceramente. Tío, ¿que los habíamos matado? Estoy flipando, la verdad, pero bueno. Eh, tenemos que estar ya cerca, no me jodas. Se me ha cancelado, me cago en la... ¿No le he hecho nada? Muérete. Avisaba a todo el mundo. ¿No? Ha tocado el cuerno. Ah, igual es que están todos muertos. ¿Dónde hay monstruos, coño? Ah, ahí. Pero si el disparo tensado no lo derriba, vaya puta mierda, ¿no? Creía que era como un palo que valía el disparo tensado. ¿Y cómo hago el disparo? No lo entiendo. Ah, sacudía y disparo para que lo tire hacia arriba y luego poder dispararle, ¿o cómo está el tema? Hola, hola, hola. Tranquilo. Oye, que hay más. Ah, ¿me ayudas? Gracias. Eh... Que no se me cargan los... Porque a veces se me cancelan los ataques. ¿Vo? Vaya hostia. Hermano, ¿de dónde salen? Ah, sí me lo he quitado. No sé qué coño estoy haciendo, sinceramente. En plan, voy borracho. ¡Otra vez! ¡No! Pesados, coño. Nunca... No recuerdo nunca que me hayan dado tanto por culo estos bichos. ¿Pero qué más me da? Si no veo si hay enemigos. Hermano, ¿y qué me tomo yo? Esto no es... Y me envenen en un chino, me cago. Maldiciones. No es una maldición, me cago en la... ¿Es un debilitamiento físico? No. No sé qué hacer. Tengo algún anillo de... Que me dé... No, no llevo nada. Pues ha quedado buen día, ¿no? En plan, muy despejado y tal. No sé, así es. Es bastante agradable. Eh, ¿cuánto dura esta mierda? De verdad, porque... Si de día con ceguera ya no se ve, de noche... Ni te cuento. Por cierto, ¿llevo la habilidad esta de mierda? ¿O soy gilipollas? No, ¿verdad? Sí, 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 sí. Tenés cuidado con las luces en la oscuridad. Menudo los trascos llevan antorchas. Me encantaría poder verlas, sinceramente. Los oigo, de hecho. La guarda. Ah, sí. Le doy a este botón B a mi alrededor. De hecho, en el menú de pausa se ve. Las siluetas. Oye, ¿cuánto dura la ceguera? De verdad. En plan, ¿cuánto dura, tío? Ahora, coño. Joder, voy a guardar, coño. De verdad, que... Que pisadez. Ah, ¿allí? Es allí, creo. Vale. Uf, menos mal, coño. Aquí arriba tiene que haber algo, no me jodas. Ahí está, lo veo. Por fin hay un cofre encima de una... ¡Oh, hay dos copres! Amuleto de demonio. Y... Amuleto. Bien. Anyway. Vale, pues... Leños. Vamos a ponernos aquí un TP. La verdad, vamos a ponernos aquí un TP. Así podemos llegar fácilmente en cualquier momento. Ajá, ¿habéis visto? A veces pienso. No hay deshonra en huir de un enemigo arrollador. ¿Eso es una indirecta? Ahí hay gente. Oh, hay objetos por aquí. Vamos a coger... Anillo de plata. No parece haber mucho, la verdad. Setas, no sé qué. Oh, curación. Curación. Vale, eso sí que es importante. Vale. Pero si va igual vestido que el resto. Bien, halladas seáis, sir. Supongo que sois la Arisen. Sir Maximilian nos informó de vuestra llegada. Con vuestro permiso quisiera pediros que forméis la vanguardia de nuestras fuerzas. Esta es la táctica que vamos a seguir. Queremos atacar por la entrada principal, pero no disponemos del tiempo ni los recursos para derribar la puerta. Vale. Os pido que paséis por el agujero que veis ahí y abréis la puerta desde dentro. No sabría decir lo que os aguarda en el interior. El peligro es grande, pero confío en que lo lograréis. ¿Tú qué quieres? Será mejor que comprobemos los alrededores para saber qué hacer a continuación. ¿Eso es todo lo que me tienes que decir? Decirme que mire que hay un agujero. Oh, vaya ayuda de mierda, la verdad. Vaya ayuda de mierda. ¡Tu puta madre! ¿Pero cuántos putos murciélagos hay, coño? Hermano. Ah, que encima hacen daño los murciélagos. Creía que se los molestaban. Oh, vaya. Vale, eh... No, pero ¿qué hago? No lo entiendo. No sé cómo funciona lo de la sacudida y el disparo. ¿Ya? ¿Ya hemos matado todos los bichos que había? Vale. Joder, pues habían como seis nada más entrar, ¿no? Coño. ¿Cuántos van a haber dentro? Argentina. Iba a decir Argentina. Argentina, vale. Ahí hay que encontrar una forma de abrir la puerta, ¿vale? Aquí hay una puerta, pero entiendo que no esta puerta, ¿no? Vale, es una zona muy grande. Vale. Supongo que habrá que subir. ¡Hostias! Toma. Me he cagado, coño. Creía que me tiraban. Joder, la de enemigos que hay, cojones. ¿Por qué me han dado el teresa? ¿Y a este qué? Coño, ¿me va mal el mando? Creo que algunos botones del mando me van mal. En plan, los de seleccionar habilidades y tal, creo que no hay ni mal. Porque se me sueltan a veces. Me parece a mí. Vale. Espérate, vente para acá. Ahí está. Muy bien, que si no, no se cura, coño. Necesitamos el resto para usar el conmutador. ¿Qué coño dice un conmutador? ¿Qué coño es un conmutador? Grifos, estrategia 1. Es un lugar tosco y desangelado. Joder, qué verdad. Lo que hay que oír. Vale, ¿y qué hay aquí? Un bujero gordo. ¿Por qué hay aquí un bujero gordo, coño? A ver, ¿qué tenemos? Veo muchos trasgos. Veo un cíclope. Veo dos cíclopes. Vale, ¿llego al otro lado? Vale. ¿Qué ha sido ese ruido? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sido eso? No llego. ¿Pero qué es esa bola de fuego que me ha venido? ¿Otra vez? ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? Muerto. Ah, pero que había otro. No estaba muerto este. ¡Ay! Vale, vale, muertos. Y uno chiqui... Vale. ¿Qué hay allí, coño? Aquí hay una balista. ¡Ah, que me están disparando con balistas! ¡Sí, hombre! Me van a reventar, ¿no? Creo que he matado a alguien. No. La van a romper, ¿verdad? Vale, úsalo tú. Listo. Vale, la he dado. ¡Hostia, que están llamas! ¿Por qué? ¡Quita de ahí! ¡Quita de ahí! ¡Déjame a mí! ¿Ahí? Ahí. ¿No le he dado? No le veo. Hostia, estos están llamas. Fuera. ¡Oh, le di! ¿Esto... ¿Esto está bien? Vale, hay píclopes, en verdad. ¿Podemos cargarnos logs con esto, no? ¡Mira! ¡Tocotó! ¡Ah! Y se la apela. Se la apela bastante fuerte, la verdad. Vale. Tampoco hace mucho daño la ballesta, ¿no? ¿Puedo reventar esto? No, no puedo tirar esto. Pues eso es una putada. ¡Mira esos! ¡Uy! Me hace mucha gracia que se les clave, tío. Es como... Súper exagerado. Súper exagerado e innecesario. Oye, ¿yo no tenía que abrir la puerta? ¿Cómo se abría la puerta? ¿Por dónde se abre la puerta? Se me había olvidado completamente que había que abrir la puerta, la verdad. ¡Hostias! Igual no tendría que haber bajado aquí, la verdad. ¡Oh, oh! Me han visto. ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¿Cómo abro la puerta? ¿Cómo abro la puerta? No me jodas. Por aquí, por aquí, por aquí. Pero venir aquí, coño. Hostia, de verdad. Vale, ¿cómo abro la puta puerta? Ah, pero... Falta una palanca, ¿no? ¿Y dónde está la palanca? La palanca. Si vosotros poseeis una palanca, ¿dónde os esconderías? ¡Hostias! Tenemos aquí a los compañeros. ¿Veis? Se me suelta esto. Por suerte les pudo disparar desde aquí arriba. Ah, mira, ese se le ha soltado el casco. Porque le habré dado con... Con la balista, ¿no? Úsala. Pero si te he dicho flecha normal, cabeza de mierda. Vale, eso me vale. Claro, pero una vez que hablan los ciclopes, los tenemos encima. O sea, debajo, perdón. Bueno, aún así le puedo dar. Vale, aún así no hago como... No hago demasiado daño tampoco. Pero claro, es que hay dos. No puedo permitirme pegarme con ellos. O sea, si fuese uno, vale. Pero dos a la vez, ni de coña. Vale. Mierda. Vale. En la boca, coño. Un loco, realmente. Es que están entreteniéndose ahí los ciclopes. ¿Ve un bicho ahí? No sé si es ciclo ahí, coño. Vale, muerto. Vale, creo que hemos matado a todos los trasgos. La pregunta es, ¿qué hago con los ciclopes? Porque están aquí. Vale, que se piren, que se piren. No tengo flechas explosivas, ¿verdad? Flechas de sueño, ¿no? Ey, 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 ey. Usar. Vale. Que se piren, que se piren, que se piren. Voy a quitarme la antorcha por la linterna. La linterna. Vale. Vale. ¿Cómo hacemos que se piren? Ahí está. Uf, en todo el ojo eso tiene que picar, eh. Vale, eso no ha ayudado en nada. Vale, le he reventado, eh, por lo de darle en el ojo. Por lo que sea. O sea, si a vosotros os tiran un petardo en el ojo, literalmente, os dolería. Coméntenme en el chat. Vale, es que eso en eso. Si solo fuese uno... Aún me atrevía, pero contra dos... Ni de coña. Vale. ¿Veis? Contra este, sí. Contra el que está desprotegido, sí que podemos. A ver. Hermano, ¿qué le pasa a mi puto gando, coño? ¿Ya se me ha estropeado? Se me ha estropeado, me cago en la puta. ¿Veis que a veces se suelta esto? Ah, no lo hará, ¿verdad? Para que quede yo mal. ¿Veis cómo se suelta a veces? Vale, hay que... ¿Veis, veis, veis, veis? Vale, hay que bajar, creo yo. Creo que hay que bajar. No va a pegarse con ellos, simplemente bajar. Hola. Por aquí, por aquí, gilipollas. Hermano. Te tiras. Bueno, igual sí que hay que bajar a pegarse con ellos. ¿Veis lo que digo del puto mando de mierda? Mierda, he fallado. Uf, eso tiene que escoger. Vale, tengo algo para darme estamina. Esto. Joder, me veneno. Dios mío, también. Vale. Le estoy reventando a ese, ¿eh? Tu puta madre. Mientras el que está acorazado aún no nos toque mucho los huevos. Y porque hemos matado a todos los pequeñitos, si no... Ahora mismo nos estarían reventando. Es que no me quiero subir. No me quiero subir si hay dos. Buenas, 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 Jolly. ¿Vale? Ahí está. Oh, oh. Ayuda, 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 ayuda. Ayúdame. Gracias. Es que el que está acorazado me da un poco de miedo. Porque si los matamos ya tranquilamente... Ya podemos buscar por toda la zona, todo lo que queramos. Oh, oh. Tengo algo para... ¿La manzana da estamina? No, la manzana da vida. Esto da estamina. Esto da vida. Oh, se cayó. Ay, va. Vaya hostia, me ha dado mi cago en tu puta vida. ¿Qué tal, Jolly? ¿Qué tal todo? Ah, uff. Patadón en toda la boca. Muerto. ¿Vale? Queda uno. Queda uno. Queda el grande. Bueno, el grande no, el peligroso. A ver, dejadme que coja un par de cosillas. Vale, lo ha faltado. ¿Sabéis qué? Envío mensaje al chat e instantáneamente me pede internet. Me jodieron. ¿Cómo que te pede internet? Vale. Hay que tirarlo. O sea, hay que quitarle el... Aquí. ¿Vale? Es aquí, creo. Para que se le suelte. Pero, ¿cómo coño que se te pede internet? Aquí. Necesito esta mía. Ahí está. Vuelta T. Se me pete el streaming por 30 segundos. Ahora ya fino. Eso tiene que ser culpa de Twitch. Vale. ¿Pero se le va a soltar el casco o qué? Coño. Vale, si ahora ya te va bien, entonces de lujo. Claro, coño. Pero que se le suelte el puto... Joder, puto bando. De verdad. Si no me equivoco es en la nuca. ¿Todo pino manino qué? Sí, bien. Bueno, de vuelta ya de las vacaciones, por desgracia. Que siempre duele. Se ve ya avanzado el game. Sí, sí, sí. Ya estamos... Bueno, en verdad creo que aún no. Llevamos poquito, en verdad. Uy. Me han soltado, coño. Menos mal. Pero muévete. Que nos come el Ibai, pero bueno. Mierda. ¿Por qué no se suelta el casco, coño? Vale. Necesito la puta balista. De explosiva. Creo que es la forma de quitar del casco. Nos come el Ibai, bro. Está feo. Está feo, coño. Ibai tiene solo un ojo. Porque se ha ido la musiquilla de combate. ¿Hemos salido de combate? He fallado. Mierda. Liada. Le di. No se la ha soltado, pero bueno. La voy a reventar desde aquí arriba. Una chanza inofensiva. Ah, bueno. Si es así. Si es inofensiva, vale. Si fue ofensiva, no me parecería bien. Vale. En toda la boca, ¿no? ¿No le estoy dando? ¿Dónde toca? Pero ¿por qué no se le cae el casco? Hermano. Vale. Desde aquí no me da. O sea, no me lo como yo, quiero decir. Desde ahí, sí. Vale. Le doy. ¿Pero está explotando? Es que no, no lo veo. A ver, es que quiero quitarle el casco. Solo quiero quitarle el casco. A ver, es que son disparos explosivos. Si es el disparo normal, sí que va más rápido, ¿ves? ¿Pero por qué no se le suelta el puto casco, coño? Si la teoría es que si le disparas en la nuca, se le cae el casco. Es lo que le hemos dicho al otro. O el otro no me llevaba casco, no me he fijado. Si tuviese flechas explosivas, se lo podría quitar. En plan, yo en el arco. ¿Qué hace? Barcelona, bien, ¿no? Volviste con dos riñones. Sí, he estado enseñando fotitos antes y todo. Bastante bien, bastante bien. Lo único es eso, que tampoco ha sido una ciudad que me haya sorprendido mucho. Porque al final es similar a Valencia en muchas cosas. Entonces, como es la ciudad de arquitectura y tal. Pero bien, bien, bien. Me lo pasa muy bien. Tú al final voy a acceder... No, no, no. Como Valencia nada. De hecho, es lo que estaba diciendo. Que... Que... Realmente, como cosas que ver... Las cosas que hay que ver en Barcelona como que se ven muy rápido. Por así decirlo, ¿sabes? Como que es un vistazo y para adelante la mayoría de cosas. Pero en Valencia yo creo que no pasa eso. En Valencia te puedes tirar... Un montón de rato con cada cosa que quieras ver. Lo tiré. Somos God, mucho. Hombre, hay parques que flipas, ¿o qué? A ver, hay tíos chulos, pero tampoco es del palo... El de Gaudí y eso. El parque tú, el dices. Sí, pero tampoco tiene tantas cosas. Tiene dos cositas y el resto es bosque. O sea, que por eso te digo. Tampoco es que sean cosas... Tampoco es que tenga mucha densidad de cosas que ver. Me ha dado a mí la sensación, pero vaya. Eso ha sido demasiado grande la ciudad para mi gusto. Era enorme. Era jodidamente grande. Oye, no has dropeado nada más que dos piletes de bestia. De verdad me lo estás diciendo. Has dropeado putos piletes de bestia a un puto cíclope. Esto es coña, ¿no? Y el Tibidabo y eso, ¿no? Al Tibidabo nos subimos. O sea, fuimos al Bonjuic. Es que tampoco nos ha dado tiempo a mucho más. En plan, hemos estado... Dos jamones y a correr. Sí, vaya puta mierda, en verdad. Vaya puta mierda de recompensa. Y ahora encontrar... La palanca. Aquí hay una puerta que no puedo abrir. Vale, ¿y por dónde entro aquí? Amigo. Amigo. No veo una mierda, la verdad. Ponte la linterna. Nos la pone. Ponte la... Ahí está. Joder, es que aquí pega... Claro, que en verdad este sitio... Botas de caña y quijotes. ¿Cómo? Esto es de... A ver, dar a Ponte. Y Ponte se lo puede equipar y es mejor. Es peor. ¿Y esto qué coño es? Ah, empapa de aceite. Uh, no es malo, ¿eh? No es nada malo eso. Lo que ya tenía. Me cago en la puta. No lo puede ni usar el tonto este. Joder. Macho, joder. Vaya putadón. Pues no me han dado mucho, ¿no? O es que no hemos acabado la misión. O sea, sé que falta abrir la puerta, pero... Joder, dos píclopes y un montón de... De trascos son suficientes. Espadón de acero. No me vale ni nada. Me cago en la... Puta madre. Oh, eso me interesa. Uy. Ahí, ven. Hijo puta. ¿A quién vais a llamar? ¿A los cadáveres de vuestros amigos? Los tontitos estos. Uh, muchas cosas aquí dentro, ¿eh? Sobreveste. ¿Qué coño es eso? Palanca fuerte de las sombras. Ahí está. ¿Y aquí no hay nada? Y... Me temo que en algunos lugares son demasiado peligrosos para los peones como para seguiros. ¿De qué coño habla? Vale, a ver. ¿Qué es lo que me ha dado? Esto que no puedo usar. Ni nadie de mi equipo. Igual que el arma. Pob, el H en el rabal. No, hombre, no. Al rabal no fuimos. Creo. No, creo que no fuimos al rabal, vaya. Fuimos a... En las ramblas, sí. Con texto, navajazos. Hombre, qué contexto iba a ser, si no. ¿Y esa mujer? Muy pesado. Pues espérate que le doy cosas al tonto de los cojones este. A ver, ¿qué te doy, crack? Te voy a dar esto al zote. Ah, por si lo leías tarde. Vale, vale. Se agradece. Vale, ¿qué coño llevo que pesa tanto? Joder. Esto pesa... No usar, no. ¿Cómo coño voy a usar eso? ¿Qué cosas pesa? Esto pesa un huevo. Pero la mayoría de cosas no pesan. Como para ir tan cargado, ¿no? Tres kilos pesa esto. No, no llevo nada que pese tanto. Curaría. ¿Por qué voy con tanta carga, entonces? Hostia, esto sí. No sé. Me están trolleando. Los juegos te metimos. Vale. Por aquí no puedo pasar. Ahí hay algo. Aquí no puedo pasar. Es bastante justo, pero alguien pequeño podría caber. ¿Tú sabes lo que pesan esos ojazos que me llevas? Los ojos de pez, ¿dices? Sí, pesaban bastante. 0,69 de hecho. Vale. Ya tenemos la palanca. Ya podemos... Pasar. O sea, ya pueden pasar ellos. Perdón. Podemos pasar, ¿sabes? ¿Quién? ¿Quién? Si no hay nadie vivo, ¿no? ¿Quién holde al advantage? ¿Ese cadáver? Anda, que... Estaba allá arriba, ¿no? Vamos a subir por aquí. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias, Zolte. De verdad. Consejazo, ¿eh, cabrón? Con la palanca en su sitio podemos abrir la puerta. Consejazo. Abierto. Ahí entran los cinco mata... Pero si ya no hay nada que matar. Ya no hay nada. ¿Qué trasgos? Ah, que han spawneado más. Hijos de puta. ¿Me podrías...? Gracias. El disparo inventado este es una puta mierda, la verdad. Prefiero hacer así. Eh, me he quedado sin estamina. Mira, los filetes randes de bestia que... Bueno, randes no estaban. Los filetes de bestia que me han dado el cíclope. Me han servido para algo. Vale. Patadón. Hoy he fallado. Bueno, vaya paliza les hemos dado, ¿no? Vaya palizón. Ah, nada, 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 nada. Literalmente los memes de Indomitable Human Spirit. ¿Qué quieres tú? Un trabajo impresionante. Ahora tenemos que aplastar a las bestias no es por todas. Seguidme. ¿Dónde? Bueno, pero que no nos hemos matado. Que haya un piedad. Puma. Vale. Pero este pavo, ¿de qué coño va? Está más quieto que yo en clase de educación física. Hermano, mira, voy a tirar ello para adelante, coño. Porque tú no haces nada. ¿Qué? ¿Para dónde? ¿Dónde? Ah, que van saliendo los agujeros. ¡Míralo, míralo, míralo! O sea, que si tuviese un personaje bajito, podría entrar. ¡Hostia! ¡Qué guapo! Vale, pues... ¿Cómo subimos aquí? ¡Eh! ¡Cosrecito! Monedero grande, qué rico. Vale, hay que entrar de... ¡Ah! A ver, que se asomen. ¿Dónde están? Ah, que han salido. ¿Ya está? Oye, ¿y los otros no vienen? Me cagaos de mierda. Y fallo. A culo, ¿no? Uy, te has dejado la puerta abierta. Gracias. Ah, míralo, ahí está el grande. Y fallo. ¡Me cago en la...! Vale. Muerto. Vale. Ok, otro fuera. ¡Joder, esto está petado! ¡Coño! ¡Deja de correr, rata! Ven aquí. ¡Hostia, pero está petadísimo! ¡Coño! Mira, mira, y siguen saliendo. Es coña, ¿no? ¡Bla! ¡Uy! Vale, ya, ¿no? Vale, ya. Para arriba. Por aquí, ¿qué hay? Un cofrecito y nada más. Leche de papa robusta. ¡Qué rico! Vale, por el otro lado, ¿no? Sí. Vale. Ya, ya sé que hay un... No es que haya uno, es que hay 25 millones. No es mal que son gilipollas. Por aquí. Me tientan, me tientan. Me enseñan regalitos. Strength in numbers. Pero son ellos más. ¿Qué dice? ¿Por qué me ha temblado la cámara? Por eso. Vale, eh... Vale, eh... ¡Ay! ¡Cállate! Vale, eso es un problema. Aquí no hay espacio para pelear. ¿Qué hacemos? Vale. Lo que quiero evitar es quedarme sin estamina. Al fin. Porque... ¡Hostia! Esto va a doler. Vale, va completamente acorazado. Tío, putos trancos de mierda. ¿Por qué le tienen que acorazar? ¿Por qué los tienen que acorazar los cabrones? Está bien aceitado, como a mí me gusta, pa. Ahí está. En llamitas, en llamitas. ¡Hostia! ¡Que me han aplastado a alguien! ¡Déjala! Vale, tengo que quitarle el casco. Para arriba que nos vamos. Suéltate. Ah, ya me acuerdo cómo se hacía. Hay que conseguir que intente quitarnos de su cabeza. Sácame, sácame de la cabeza. Sácame de tu cabeza. ¿Listo? No te caigas. Está turbido. Ni cago en la... Yo quiero que me saque de su cabeza. Dejate pegarle. No para de aturdirle. Ayuda, ayuda, ayuda. A ver si así paran. Sácame de tu cabeza. No paran. Es que es imposible. Es imposible. Son gilipollas, tío. Que sí que está muy bien que le aturdáis. Pero si tiene un puto casco de mierda... Pues es jodidamente imposible. Que le haga da... Es que de verdad son medios gilipollas. Le voy a quitarlo de rayo o algo. Yo no sé, tío. Es un coñazo. Plan que está muy bien el rayo y tal. Muy práctico, pero... Es que es eso. Mira, no le puedo hacer daño. De Rivaldo, listos. Hola, 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 olín. A ver si consigo tirarlo al suelo. Si lo tiro... Tirao. Perfecto. ¡No! 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 ¡Gilipollas! Hostia, qué hijo de puta, tío. Me cago en su puta madre. ¿Qué tal va? ¿Qué tal va? Me cago en la puta madre que parió al gilipollas del... Del esclavo de mierda asqueroso, tío. La madre que lo parió, tío. ¿Quién te manda a ti que hagas nada, cabrón? No le tires otro rayo, por favor. De verdad. Me tenéis hasta los altísimos cojones. Sois unos inútiles de mierda. Solo quiero que me intentes soltar. Nada. ¿Se ha muerto? La música sigue. ¿Se ha muerto? O sea, bueno, ya está. Supongo, no lo sé. No parece que haya atropeado nada, ¿no? ¿Qué pasa con los piletes de bestia? No me lo puedo yo creer esto, eh. Ojo de forme. Vale. ¡Quita! ¡Quita, quuita! Te digo que te quites. Que te quites. Que te quites, coño. Vale. ¡Ojo! ¿Y esto? Examinar. ¿La puerta está cerrada? Vale. Por ahí hay mucha zona, ¿no? No te hacen ni ca... No, es que me tienen hasta los altísimos cojones. Hacen todo lo posible para tocarme los huevos. Vale. Luego vendremos a esos cofersitos. Vale, a ver si literalmente acabamos ya esta misión. Porque llevamos aquí la vida entera, ¿no? Llevo una hora. Vale. Vale. No sé muy bien para qué sirve lo de empujarlos hacia arriba. Pero algo hace, creo. Toma, toma, toma. A ese se lo explico a patadas. Papita. Ahí está. Como me gusta. Porque había como cinco detrás de una esquina. ¿Qué hacen, tío? Vale, curame. Vale, ahora abrimos esa puerta. ¿Qué hay aquí? Ah, el cofre que hemos visto antes. Cuernos severos. Esto es para el compadre. Da mucho más daño, ¿eh? Aunque no meta aceitado, me da igual. Vale. Vamos para adelante, ¿no? Vamos a guardar. Que no quiero repetir toda la misión. ¿Tú qué? ¡Ah, que es un boss! Ah, no lo puedo... Ah, ahí está. ¿Qué pasa? Estúpidos humanos. ¿Creéis que habéis vencido? Muertos. Estáis todos acabados. ¡Tu puta madre sí que está acabada! El mundo entero ha acabado. Moriréis todos. Pero mátalo. Viene el dragón. Ya, esto sí que es verdad, ¿eh? Ahí tienes razón. Los humanos también buscan la destrucción. ¿La destrucción de qué? Los humanos desean al dragón. Dadle la bienvenida. ¿Qué? ¡Ojo! Matados a nosotros y matados. Ah, dame un segundo, Ayram. ¡Hijo puta! Ayram, te dedico el momento, Giri. ¿Dónde está? ¿Por aquí? ¡Míralo! ¡Míralo! ¡No! El comienzo del verano. ¡Qué bonito! ¡Hombre, Ayram! Muchísimas gracias por el sub, de verdad. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? ¿Cómo te va? Dos meses. ¡Ah, no! ¡Tres meses! ¡Ojito! ¡Grande! No sabía que eran tres meses ya. ¡Coño! ¡Qué grande! ¿Qué tal ha ido? ¿Qué tal ha ido? ¿Toda la gloria al duque? No. ¿Toda la gloria a mí, cabrones? ¡Y me sacan! ¡Pero dejad de matarlo! ¡Lo iba a matar, coño! ¡Ha ido! ¡Pero ha ido con lo que tú querías o no! ¡O no mucho! No con lo que tú decías que querías, con lo que tú querías de verdad. Tengo correos que mandar. ¡Uh! ¿Qué está pasando aquí? ¿Y esta rabia ilegal? Se llegó al mínimo aceptable. Pero, o sea, llegó y se ha quedado ahí o se ha superado. Igual si es legal. A ver, no creo. Dado que estamos entrando a matarlos, dudo que sea muy legal que estén por aquí del tranquileo. Mira, boom, boom. Doble patada en la boca y para adelante. Vale, ¿ahora dónde está vuestro jefe, cabrones? Me he quedado con ganas de matarlo. Igual eres tú el ilegal. No, no, no. Esto era nuestro antes. Lo que pasa es que habían entrado ilegalmente. Se llegó y se quedó ahí. Bueno. Supongo que... No está mal, ¿no? Dentro de lo que cabe. Aunque idealmente habría sido más... ¿Era este el jefe? No, ¿verdad? Por lo menos está dentro de lo aceptable. Es una mejoría. Luego vais más con texto. Vale, entiendo que me has hablado por WhatsApp. El H pronunciado las mismas palabras que Putin sobre un... No, hombre. En plan, literalmente está... En plan... Que no, que no, que no, que no, que no, que no. Además, no son nuestros iguales estos. En plan, son... Una especie inferior. Y nada más que aportar. Vale, ¿ya está? ¿Esto es todo? Ah, no, hay más camino, vale. No, pero por aquí se vuelve, ¿no? Lo hizo otra vez. Oye, no, hombre, no. No miráis eso, coño. Que sabéis que no. Pero estos bichos... La broma fue el racismo. Oye, a ver. Eh, eh, eh. Eh. No pongáis palabras en mi boca que yo no he dicho. Manzana mohosa, trucha pestosa... Joder, ¿por qué está diciendo todos mis apodos del instituto? No lo entiendo. ¿Cómo sabe que me llamaban así? Vale. ¡Oh! ¡Dinero! ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! 19 que me he llevado así en un momentito. Ni merienda, ¿pero qué dices? No merienden cosas mohosas. Voy a guardar, por cierto. Que no he guardado. Eh. Un hijo puta. ¡Hostia, no! ¡Tres, hijo putas! Patadón. ¡Ay, hijo puta! Y se lo para. ¡Hijo! ¡Suelta! Ahí está. Mediendo un platanito o un kiwi, opinen. A mí el kiwi no me gusta, así que te diré un platanito. A mí me renta más platanito, personalmente. Platanito, claro. A Iram siempre va a decir platanito. Eh, una puerta. ¿Hemos llegado? ¿Cómo la abro? Parece que hay algo más adelante. ¿Y qué ha pasado con el boss? Ah, les estoy dando. Siempre me renta más platanito, entonces. Tengo dos platanitos y doce kiwis. Los kiwis pa' desayunar, bro. Los kiwis pa' desayunar. Eh, ¿cómo abro? ¿Cómo abro? ¿Cómo abro? ¿Se me ha escapado el jefe de verdad por la puta cinemática? No me lo puedo creer. También es mala suerte. Ya me han jodido. Voy a coger al hijoputa ese que... Que encima empezó a celebrar en nombre de otra persona. Me cago en su puta madre. Si he hecho yo todo el trabajo, coño. Planteate remodelar el grupo si avanzar parece imposible. No, no. Me planteo estirarlos por un barranco a los dos. Además me faltan un montón de cofrecitos por coger y todo. Tranquilidad. O sea, aquí hay muchas cosas que hacer. Al menos dos. Como no me den algo bueno. Porque no me han dado nada realmente bueno, ¿no? En esta misión. O sea, entiendo que... Vale, ¿sabéis de qué me he enterado hoy? En este juego, los personajes masculinos ganan un 30% más de oro en las misiones. Esto es verídico. Y lo hicieron a posta como... Como en plan... Referencia a el gender gap. Era una referencia. Como una crítica. Porque claro, no sé si os habréis dado cuenta, pero en ningún... Me cago en mi puta madre. En ningún momento en el juego yo me he puesto estadísticas en plan... Más fuerte, más no sé qué. Eso es porque las estadísticas se asignan según como sea el personaje que te crees. Si es más alto... No sé qué es. Si es más bajito, no sé cuánto. Si pesa más, no sé menos. ¿Sabéis? Ese tipo de cosas. Pues... Me tiraron eso como referencia al... Al salary gap. ¿Cómo os quedáis? Datos curiosos, ¿eh? Lo sé. Os ha cambiado la vida lo que os acabo de decir. Como la dificultad del South Park. Sí, ¿no? Que... El selector de dificultad era el color de la piel o algo de eso. Y la peña diciendo... No me puedo creer que les hayan permitido salirse con esto. No sé qué. Basados, no sé cuánto. Y es como... No lo pillas. Ha habido movida con eso, ¿no? Últimamente. En Twitter. Escarpes de bronce. Uy. ¿Y eso qué es? Ya, pero ahora yo quiero... Nada, me tengo que tirar. Yo lo vi en un videíto de Alex el Capo. A mí es que me supone haberlo visto hace poco todo eso. No sé por qué. Hace años ya. Ya, ya mima. Ya madre que te parió, de verdad. Sí, estás acabada porque te vas a la puta calle en cuanto vuelva a casa, te vas a la puta calle. Mmm, carne suculenta podrida. Como a mí me gusta. Así tiene más saborcito. Así está podrida. Gente, ¿hoy qué ceno? ¿Hoy qué debería cenar? Me sobraron ayer unas croquetas, pero cenar dos días seguidos croquetas no renta mucho, ¿no? Pero es que luego tengo un guisado de patatas con chorizo que igual para cenar tampoco entra muy bien. ¿Cómo lo veis? ¡Oh! ¿Y esto? No me lo puedo equipar, no me lo puedo creer. Con lo guapo que está, tío. A mí digo no. No creo otra vez. Croquetas otra vez, no. Otra cosa. ¿Qué? ¿A mí digo no? ¿Qué? No sé qué... O voy borracho yo o vas borracha tú, pero... No he entendido esa frase. ¿No tienes más cosas aparte de eso? El pollo me lo comí ayer, luego tengo el guisado, luego tengo arroz, pero he comido ya arroz. Podría prepararme algo. Pero me da una pereza que flipas. Ya que tengo comida preparada. Es como que me corrijo. Digo... ¡Ah! ¡Hostia! Estoy bobo empanado, coño. La broma es sexo. ¡Ah! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale! Después de hablar contigo, bastante mal, crack. Eh... Vale, vale, ya lo pillo, ya lo pillo. Ya lo pillo, ya lo pillo, ya lo pillo. Pues van, van, porque esa broma no es buena. ¡Ay! Estoy tontito. Ya se escenaron... A ver, no nos colemos, eh, con los comentarios. No nos colemos. Eh, ¿ahora qué tengo que hacer? ¿Ahora qué tengo que hacer? Volver, ¿no? Pues vamos dando un paseíto, ¿o qué? Más de tres minutos de servicio y comunismo. ¡Jolly! ¡Jolly! Tranquilicémonos. Dejemos el chiste de 2020. Tus dos cosas favoritas, el bici y el comunismo. Tengo una camiseta tuya, Iram, acuérdate. Algún día te la tendré que dar. Agüiza. Lo mejor de estas flores que puedo tener aquí, la botella de agua entera. ¿Y por qué no te vas tú un ratito a la mierda? ¿Al viernes por qué voy a ir a la ofi, cabrón? Que llego a mi casa a las cinco. No voy a ir el viernes a la ofi, ni de coña. O sea, ni de coña. ¡Un jabato! ¡Dos jabatos! La musiquita. Por no llegar a tu casa a las ocho y en tres semanas. Claro, es que o llego a las ocho o llego a las cinco. A ver, si tengo que ir algún día a donde tú sabes, porque no sé si tendré que ir, si todo va bien. Pues puedo acercarme, puedo avisarte y te la doy. Sabes. You know what I mean. Es que ir a la ofi no me renta nada. Ir a la ofi no me renta nada. Nada de nada. Claro, si tengo que ir a eso igual. No hace falta, diría. No, no hará falta que vaya. A ver, y en el caso en el que me digan que vaya... Blan, que tenga que ir, perdón. Eh... A ti no. Ya. Bueno. ¿Qué coño ha sido eso? Ha sonado como una mierda, vaya. El currón de informática ir a la ofi no me renta. Ni un santo día, eh. Cabrón, es que tengo que levantarme a las cinco de la mañana y llegar a mi casa a las ocho de la tarde. Claro que no me renta. Y para trabajar en una puta máquina virtual de mierda que va como el puto culo, pues no me apetece. Como comprenderás. Si lo tuviese más fácil, iría. Pero es que encima... La vida no me lo pone fácil. What living in a forest, dust o madafaka. A ver. Bueno, me voy a callar que aún me buscaré un problema. No voy a... No voy a pecar de bocazas. ¿Patadita? Bonk. Eso que se ve en el Dragon's Dogma es tu patio trasero. ¿Qué dices? A ver, a ver, a ver. No nos ponemos, coño, que no vivo en... En... Yo qué sé. En el Amazonas, coño. What living in una isla volcánica le hace a un madafaka creyendo que vivo en medio de un bosque. Casoplón del Coletas, en verdad. Sí, bueno. Mi casa tiene como 60 metros. Qué coño, casoplón. Mi casa está chiquita. ¿Subes o qué? ¿Subes o qué? No sube. No le apetece. ¿Guarda o qué? ¿Por qué no guarda? Ah, porque estoy en combate con alguien. Ah, contigo. Ya puedo. Esto de que sea de noche... Ah, ya se está haciendo de día. Este gameplay y el estúl saliendo a las 6 de la mañana... Ah, cabrón. Un poco sí, en verdad, eh. Un poco sí. Le faltan un cosillas para que sea yo saliendo a las 6 de la mañana. Pero, pero más o menos sí, eh. Más o menos sí. Oigo más goblins de mierda. No hay nada de verdad aquí. Ni un puto cofresito de mierda. Uy, una caja. Quedad un fin de semana o algo, coño. A tomaros un café y le das la camiseta. Y a Irán te da un besito o no sé qué cosas hacéis. Eh... En verdad, a Irán le dije que un día le daría de comer. Pero claro. Pero claro. Tengo que tener yo tiempo también para hacerle la comida al cabrón. Entonces, no sé. Ya veremos. Un cable. Porque hay un cable, coño. Eso es comida. O un besito. ¿Se acertan ambas o qué? Hostia, ¿cuántos hay aquí, coño? Bueno, eh... Ahora no me mareéis. No sé cómo tengo la agenda. Y le dan bastondo. Mata a los enemigos. ¿A qué enemigos? ¿Enemigos qué dice esto? Ay. ¿Por qué hay un dragón? ¿Por qué hay un dragón? ¿Por qué hay un dragón? ¿Cuántas barras de vida tiene? Oh. Al pecho. No le estoy haciendo daño. Ahora. Ah... Ha cogido a alguien. ¿Soy tu señor? ¡Hijo puta! No me lo puedo creer. No me puedo mover. Qué puto asco. Qué puto asco. Qué puto asco. Qué puto asco de zona. Qué puto asco de zona. De verdad. Tengo que revivirla. Los putos trasgos de mierda. Que los mate el dragón. ¿No, coño? ¿De dónde coño ha salido un dragón? Creía que solo había un dragón en el juego. ¡Hostias! Vale, solo le hago daño en el corazón. Por lo que parece. No. ¡Oh! Vale. Vamos a volvernos a casa. No podemos comer el dragón ni de coña. Por cierto, añadir aceite. Nos volvemos, nos volvemos. Nos volvemos. En plan... El dragón no es viable. El dragón no es viable. Me mata de un golpe. Voy a matar semidragones en el Rise. ¿Cómo que semidragones? ¿Qué coño es un semidragón? ¿Wiverns? Los wivernos. No, esos no son semidragones. No son dragones. Bueno, sí, no lo sé. Es que dragón es una cosa concreta. Masón, no te acerques a mí. Es que hay gente que me quiere dar misiones. ¿Cómo deberías vender? Quita, puta. ¡No! ¡No! Vale. Es una putada que no puede llevar el gorrito de lobo. Está todo guapo, ¿eh? Es un putadón. Vale, la comida, aunque esté pocha, hay que dejarla. La comida, porque si no, la que no esté pocha se nos va a poner mala. Vale, he dejado sin querer el pico. ¿Cómo puedo llevar peso medio, tío? ¿Qué llevo? Muchos curativos. Tiene que ser, ¿no? En plan... No me lo explico, si no. Vale, tú deja esto, deja esto. Vale, y yo quiero dejar cosas. Tú fuera, tú fuera, tú fuera. No, ordenalo, ordenalo, ordenalo. Optimizado. Ahí está. ¡Ole! Esto, esto, esto. Esto, esto, esto. Esto. Vale, eso no. Esto sí. Fuera. Todo lo que sea para combinar. Bueno, es una de veneno. Fuera. Esto fuera. Esto fuera. Vale, con esto. Ah, porque... Ah, no. Vale. Me he rayado. Me he cagado vivo. Vale, retirar. Necesitamos un pico. Que lo he dejado sin querer. Y necesitamos... Vale. Lo que voy a hacer es darle al compadre... ¿Lo he dejado? Coño, soy gilipollas, ¿o qué? ¿Dónde estaba? Aquí. Ahí hay, 12. Tenemos misiones para hacer fuerte de las sombras. ¿Puedo llevar a la gente al fuerte de las sombras? ¿Directamente? Plan. Haz de escolta... Haz de escolta al destino. ¿Puedo hacerlo directamente? ¿Ahora que tengo el TP enfrente? Porque si es así, está roto, eh. Plan, nos farmeamos un par de misioncillas. Espérate, ¿dónde está Mercedes? ¿Qué es Mercedes? Que exista Mercedes... Me jode... Porque eso quiere decir que existe Francia. Arboleda, fuego de demonio. Anda, mira qué nombre más curioso. ¿El dragón tendrá algo que ver? Yo creo que no. Yo creo que no. ¡Oh! ¡Cuenta! Hostia, está roto, coño. Eso es que hemos llegado. ¡Uy! Me dan un escudo. Que no me vale de nada. ¿Alguien puede usar escudo? Ah, en vez de arco. ¿Qué tiene que ver Mercedes con Francia? Que tiene acento francés. Eso es lo que tiene que ver. Entonces, eso quiere decir que... Mercedes es de aquí. Podría ser belga. Mercedes es de Stuttgart. Son alemanes. A ver, para empezar el juego se desarrolla en... No sé si en Inglaterra... No, en Inglaterra creo que no. En Scott... En Irlanda o algo de eso, creo. Bueno, no lo sé. Me lo estoy inventando, ¿vale? Pero, a ver. ¿A quién más hay que llevar al puerto de las sombras? Victoria de Grifo. Y luego el campamento de la Gran Muralla. Hostia, eso está... O sea, la Mercedes... Mercedes, la marca es de Stuttgart. No hablo de Mercedes, la marca. Como Porsche. Y care. Pero no hablamos de coches. No hablamos de coches. No. ¿Me compras uno? Claro, regálale uno, ¿no? Eh, ¿qué arma me ha dado? Un espadón. Hermano, me están dando todo lo que no quiero. Ay, no, 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 no lo cojas. Vale. Entonces, vamos a ver si en Cassardis... Hay... Alguna misióncilla de escolta del Puerte de las Sombras. Porque vaya... Nos lo hacemos en un momento. O sea, si pon... Es que claro, si ponemos TPS en los puntos estratégicos... Luego nos parmeamos las misiones tranquilamente. Me faltan dineros. Es caro. Vale. ¿Aquí hay alguna misión? Hostia, la puta misión esta que estaba bugueada. ¿Os acordáis? Esto... Me lo quiero equipar. O sea, ahí. A Puerte de las Sombras. Vale. El Bosque de la Cara Norte... A ver, podríamos ir... Podríamos hacer un poco de paseíto largo. Paseíto muy, muy largo. ¿Qué es lo que nos va a hacer? Rollo... ¿Y esto? Cavernas de la Frontera. Vale. Rollo ir... Si no me equivoco... Hasta... Aquí arriba. Claro. Eso es paseíto... Eso es paseíto muy, muy largo. O podríamos intentar matar a los... No. Eso no vamos a poder. Por aquí abajo también hay cosas... Claro. Es que hay muchas cosas que hacer. Vale. Vamos a... Es que aquí está el dragón. No podemos enfrentarnos al dragón siendo realistas. Entonces yo creo que lo que mejor... Lo mejor que podemos hacer es... No lo sé. Vale. Vamos a volver a Grand Sorn. Vale. Vamos a volver a Grand Sorn y pensamos un poquillo. Que no es mi punto fuerte pensar. Ya lo sabéis. Tampoco actuar. O sea... No hay punto fuerte. Vale. Vamos a mandar a la fucking Emma a su puta casa. Vale. Que estoy hasta los cojones. Vale. ¿Aquí qué hay? Derrota 20 arpías. Vayamos. Kitaku. Estoy viendo en la ventana. Menos mal que está afuera. Alredores de la abadía. Todo Gransis. Alredores de la residencia. El duque. Un mosquito así de gordo. Coño. Vale. A ver. ¿Dónde está la... 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 Esta. Emma. A tu casa. Vale. Necesitamos un... ¿Tú curas? ¿Tú qué haces? Analgésico. Y pan... No. Pero yo quiero... Que me curen. Clan. Queremos tanques y curación. Entonces necesitamos... Curar. Tanque, tanque, tanque. Y vamos a buscar otro de curar. ¿Y tú? A ver que vengan. Vaya pirazo mosquito. Su puta madre. Es más grande que yo. Vale. ¿Tú eres un tanque? ¿Tú eres un tanque? Tú eres un tanque. Bastante bueno, además. ¿Y qué llevas? Vale. Vale. Sí, 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 sí. Nos sirve. Buen tanque. Vale. Oh, espérate. Creo que tú me sirves más. Hostia, tu armadura está toda guapa, coño. Sus habilidades son bastante malas. Pero su armadura es buena. Ese es el tema. Vale. Tú... Tío, pues... Tío, ¿por qué nadie tiene la curación? ¿Qué les pasa? ¿Tú curas? Analgésico. Esta tiene la curación. Vale. Vale, y ahora la pregunta es... ¿Tú eres más... No, tú no. ¿Tú eres más... Más tanque? ¿Qué pinta más rara tiene? No, este no va a ser más tanque. Este va a ser una puta mierda. Vale. Esta es la que puede ser más tanque. No tiene malas habilidades. Ni mala armadura. Vale. Entonces, quitamos a esta. Vale. Ahora sí. No, me está dando mal rollo el puto mosquito de lo grande que es, eh. Está dando mal rollo. Vale. Vale. Entonces, ¿qué queremos? ¿Completar la misión? ¿Cuándo lo queremos? Eh... Ahora. ¿No? ¿Qué? 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 Que me han encerrado por tirar a un pavo. Ah, guardia que se la suda. Pero, ¿y mis cosas? Pero, ¿y mis cosas? Ah, vale. No me las han quitado. Menos mal, tío. Qué puto susto. ¿Qué coño ha pasado? ¿No puedo arrojar a gente? Pues vaya mierda, ¿no? Literalmente vivimos en 19... Ah, me voy a callar. Me voy a callar la puta boca porque vaya... Mira, ahí hay algo, ¿no? A ver, abre. Grilletes. ¿Una ruta de escape? ¡Coño! Vale. ¿Y yo para qué quiero...? No entiendo esto. Vale. Una rata gorda. Vale. Un cofrecito. Neta de guerra. Claro, y por el otro lado, ¿a dónde iba? O sea, por el otro lado se salía de la cárcel técnicamente, pero por aquí. ¿Has usado la llave para abrirla? ¿Qué llave, coño? Ah, y ahora me da el consejo de comportarse en los dominios del duque o irás a la cárcel. Vete a tomar por el culo, coño. Nos avisa antes, ¿no? Después. O sea, me fugo de la cárcel, el juego. O sea, ¿qué es lo que se hace bueno? O vale. Pues menos mal que se la ha sudado, que me haya pirado en su puta cara, la verdad. ¿Por dónde salgo ahora? A ver, que el agua no nos gusta, que eso lo sabemos. Estos son un poco tacos. ¿Aquí qué hay? Piedra. Guau. Acueducto. Eh, ahí hay una salida. Nunca ha salido por aquí, creo. De hecho, no sabía que aquí había una salida. ¿Ey, y esto? Escombro de Gran Soren. ¿Y eso para qué vale? Escombro de la muralla de la ciudad, de piedra extraída de la región. No tengo ni puta idea de paquete. El mapa no pone nada. Porque no lo hemos visto aún. Aquí está. El NPC más inteligente. O sea, el peón más inteligente. ¿Y dónde estoy? Estoy al otro lado, simplemente. Pues vaya. Si no... Pues yo quería entrar. Vale. Vale, ahora voy a intentar no arrojar al capitán de la guardia por un agujero, ¿vale? Prometo intentarlo. No prometo nada más. No prometo nada más. Vale. Es que era tentador, ¿no? Estaba como ahí, preparado para que lo lanzara. Es que míralo, viene perfecto para que lo tire. Es que... Además, con los gilipollas que es, me dan ganas de tirarlo, ¿eh? A vosotros no. No os darían ganas de arrojarlo al vacío. Es un niño. Se dice que ha venido a gran sol en una heroína capaz de derrotar al dragón. Me pregunto quién será. ¡Ay, hijo puta! Este me acuerdo de este pavo. Qué asco. A ti ni agua, cabrón. A ese tío ni agua. Menudo cerdo. A ver. Dark. Ah, la noticia de tu victoria sobre la horda de Transbus te precede. Con el fuerte de Nubos Nuestras Manos, el sur de Gransis vuelve a estar protegido. Has resuelto otra de las preocupaciones de su ilustrísimo. Ojalá tus éxitos se prolonguen. ¿Cuál, eh? Será un honor mostrarte las tareas pendientes de la cacería de la Sierpe. Ayudar a un equipo de investigación. Por decreto del Duque, no vamos a escatimar esfuerzos en recabar información acerca de la Sierpe. Como parte de esta tarea, estamos ayudando a la fe en su estudio de ruinas y reliquias. Últimamente, una de esas ruinas se ha convertido en refugio de monstruos. Nos han solicitado escolta. Han mencionado específicamente tu nombre. ¿Qué respuesta debo darles? Aceptar. Subistirísimo ordenado que prestes la máxima atención a estas cuestiones. Te recuerdo que hables con el padre Jeffrey en la catedral de la ciudad. Él te explicará los detalles de la tarea. Si defendiera de mí, enviaría hasta el último hombre a defender nuestras fortalezas. Pero esa es la tarea que se nos ha encomendado. Tú eres un tonto. ¿Tú qué sabes? Ese edificio alto y estrecho es la catedral. Joder, de verdad. La sabiduría de esta gente es increíble. O sea, es una cosa... Hay que escuchar a nuestros mayores. Por cierto, ¿tengo equipada la misión? No, padre. Tengo un montón de misiones, coño. Era una monja. Iba a lanzarla también. ¿Es ese tonto? Deja a la chavalita, tú. Bien halladas teáis, Arisen. Contar con vuestra presencia en nuestra misión es una ayuda esperanzadora. F. Bishaten. Me cayó mal. Cabrón, está guapo el Bishaten. Es una ayuda esperanzadora. No retendré por mucho tiempo, pues el grupo de investigación ya ha partido de Gran Solen. Se dirigen hacia el sur a las ruinas que hay en las cataratas, cerca del campamento. Desconozco los peligros que voy a acechar allí, pero estaré más tranquilo sabiendo que les acompañaréis. Os lo ruego, corred a su encuentro y protegedlos. Que el creador os conceda premura. Os conceda premura. ¿Quién coño habla así? ¿Aquí hay algo? ¿Eh? ¿Cómo suba ahí? ¡Ay, qué dramática la monja, coño! Solo le empuja un poquito. Mira a la niña esta. Quita. ¿De verdad? ¿Es que aquí la peña es más desagradable? Dijo después de empujarlos a todos. Bandera real. Bandera real. Vale. Mi idea era... Claro. Podemos hacer la misión o primero darnos un paseíto. Yo creo que el paseíto está bien. ¿Por qué? Porque nos desbloquea una zona importante. O sea, mi idea es un poco rushear la gran muralla. Yo lo he visto. O sea, mi idea es rushear la gran muralla. Claro, qué pasa. Es un camino muy largo y con muchos enemigos. Pero si la rusheamos, la desbloqueamos. Y luego podemos hacer misiones. Y allí creo que hay mercaderes buenos. O sea, que yo creo que puede ser buena idea. No sé qué opináis vosotros, pero... Lo voy a... Vale. Entonces, para ir hasta allí nos va a costar la vida. A ver, ¿desde dónde es más fácil llegar? Es que es por aquí. Nada, vamos para ese chano. Chano, chano y llegamos. Por cierto, voy a mejorarme el equipamiento, ¿no? Ahora que pienso mejorar. Mira. Y estos no puedo al uno. Vale. Los brazales del mariscal al uno también. El manto del aventurero puedo al tres. Importante. El zote le puedo mejorar los cuernos al tres. Uh, muy bueno eso. Muy bueno. Ya volví, que me perdí. No mucho. No mucho. He cometido crímenes. Me han encerrado. Me han soltado. Ese tipo de cosas. Ya lo estaba debatiéndome en qué hacer. Pero ya sé lo que voy a hacer. No, ole, no. Que me han encerrado, coño. Me ha tocado jugarme en la cárcel. Ante vos, pues me puede comer los cuernos, la verdad. Mira. Ahí no le he empujado. Joder, mierda. A ti sí, ¿verdad? ¿Tampoco? Tan fuertes. A ti te empujo. Tampoco, no lo entiendo. A ti sí. Gilipollas. Qué gracia me hace empujar a la gente, de verdad. No sé por qué me hace mucha gracia. Vale. A ver, podemos ir por dos caminos, en verdad. Podemos ir por dos caminos. Podemos cruzar por aquí. Podríamos ir por aquí, en verdad. En vez de por arriba. Vamos por abajo. Creo que nunca he ido por abajo. Vamos por abajo. Ni siquiera la capital está exenta de peligro. Será mejor ser prudentes. Que me da igual. Vale, claro. Es que queremos llegar... Bueno, ¿veis esa torre allí a lo lejos? Hay que ir hasta allí y luego seguir. Pero ese es el comienzo. ¿Y esto? A una bolsa. Eh, animales. Su puta madre. Su puta madre. Eh, ¿por qué hay un ciclope ahí? ¿Alguien ha visto un cic... ¿Por qué hay un ciclope? No estará acorazado, ¿no? No, 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 ey, ey. ¡Es un ciclope normal! Ah, bueno. Lo matamos en un momento. ¿Desde cuándo aquí hay un ciclope? ¡Uy, he fallado! ¡Puma! Muy lejos, ¿no? Sí. Un poquito, pero en la estamos. Ha tirado el garrote. ¡Ya lo hemos tirado! Vale. Hostia, le estamos reventando, cabrón. ¡Oh! ¡Cáete! ¡Ya está muerto! Vaya paliza le hemos dado, ¿no? Vale, vamos fuertes ahora, eh. Vamos muy fuertes. Pobre no, coño. Es malo. Creo. Y si no, con mala suerte. Pero, ¿cómo que un traveling foe? ¿Qué haces tú? ¡No lo ha matado, tío! ¿Qué haces? Esa sí que es mala gente, ¿veis? Al buey ese, al buey que trilla, no había que hacerle nada. Vale. ¿Dónde hay un goblin? ¿Dónde hay un goblin? ¿Qué dice? Tío, la peña estaba borracha. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Los ticlopers ya nos los fumamos, eh. ¿Dónde hay wolves? ¡Hostia, wolves no, tío! Lo que sea menos wolves. ¿Sabíais que los wolves hunting packs? Es un dato que nunca se había dicho hasta ahora, eh. Es un secreto de estado. Y que el fire works well. Sí, es weak to fire, pero algún listo me ha dado puto hielo. La madre que los parió. Y por ahí se puede bajar. Allá abajo, ¿qué hay? Saurios, ¿verdad? No. No, gracias. Get them out. Vale. ¿Dónde está el camino? Caminante no hay. ¿Pero por qué no se muere? Y fallo la patada. Vale. Vale. Lo he hecho rancio. O sea, lo he matado y ya estaba rancio el animal. Vaya desgracia, ¿no? La ñame jodería. O sea, el animal ya estaba podrido. Qué puto asco. Los lobos cazan en manada, tío. ¿Tú por qué eres moteado? Hostia, lo que aguanta, ¿no? Ah, pues no. No he aguantado tanto. Le he cortado la cola. Aquí hay otro, ¿verdad? Hay que cortarlas la cola. Por fin una rafia en My Love. ¿Pero a ti por qué te gustan la rafia y el razalo? Si son un coñazo ya. Creo que son los enemigos, los monstruos que más veces he cazado. Por eso de que están en todos los putos juegos. Encima la rafia y con el puto veneno y la puta cola de mierda. A ver, es que es divertido cazar rafia en el plan. Es gracioso. Tiene una cabeza bastante golpeable. Eso me complace. Porque yo solo he jugado tres. Tú solo has jugado tres. Claro, yo he jugado cinco. Pero claro, no. He jugado seis. ¿Seis Monster Hunters? A ver. Freedom Unite. Three. Tres Ultimate. El cuatro Ultimate. Generations Ultimate. World Iceborne. He jugado siete. He jugado siete, claro. He matado. Y luego, la mayoría que he jugado. Hay más de una versión de Razia ni Razalus. Claro. Yo es normal que esté hasta los cojonazos de ellos. El trí lo probé, pero jugué poco. Yo es que me lo regalaron mis padres para la Wii. Porque me acuerdo ver el anuncio en la tele y decir... Porque era increíble. ¿Cómo que una abadía? ¿Dónde? ¿Dónde hay una abadía? ¡Tu puta madre! ¡Qué susto, coño! ¿Por qué me hace eso? ¡Hija puta! ¿Dónde hay una abadía, coño? Hay servolets. ¡Miren qué bonicos! Servolets... Supongo que sí. Bosque marchito. Pero guardando, por cierto. Que no se me olvide. No se me tiene que olvidar lo de guardar. Porque si no, la lío. Ah, mira la abadía. Está alerta. Puede que tengamos compañía. ¿Compañía de quién? ¿De monjas? ¿Aquí arriba hay algo? Servolets... ¡Ah! ¡Cofrecito! ¿Y cositas? Nitridato. Vaya... No parece ver nada, la verdad. Vale. Pues... No sé cuál es el problema de esta zona, la verdad. ¿Puedo matar al cuervo? Sí, sí que puedo. Hay un cable. Me ha soltado un monedero grande el puto cuervo, coño. No todos sueltan lo mismo, ¿verdad? Quitad. Huevo y huevo. Oh, vaya mierda. Me había emocionado. Creía que soltaban dinero. Aquí hay una piedra de... Qué raro, ¿no? Porque en la abadía hay una... Hay una monja allá al fondo. ¡Eh! ¡Una monja! Dice la leyenda que a los aries no se les otorga el poder derrotar a los dragones. Supongo. Aquí también hay un bujero. Incluso en el peor de los casos hay esperanza para el mundo. Ahora lo entiendo. Vos sois la aries en carne y hueso. Vale. Aquí no hay nada que hacer. Qué raro, ¿no? Esta puta abadía en medio de la nada. Los cuervos ya no sueltan pasta. Mira, ahí hay una persona con el... ¿Esa no es la quinoa esta? Se veía que te encontraría aquí. Hablan de ti en cada reencontro de la capital. Dicen que la aries en ha vuelto. ¿Esta se ha metido a monja? Uy, esta se la ha ido la olla, ¿eh? Se la ha ido la olla porque se ha metido a monja. Vaya cementerio, hermano. ¿Esta qué hace aquí? ¿Esta qué hace aquí? Yo no entiendo nada. Aquí seguro que hay algo que se pueda hacer. Aquí tiene que haber algo, ¿no? En plan... Mirad. Esta zona es muy grande como para no tener nada. Y lo marca como una zona importante. Pero si lo hay servolet. ¿Qué ha sido eso? Ahora ha sido un servolet. No sé, es muy raro. No hay nada, ¿no? Hay una... Hay un palito loco con fuego. O como se le suele llamar. Una antorcha. Hay un trasgo. Ya hay una quimera. Hostia, la última vez no pudimos matar a la quimera. Le damos esta vez, ¿no? Yo creo que esta vez sí que podemos. Vamos mucho mejor equipados. Lo que pasa es que hay que matar a los trasgos antes. Hostia, que ya me he cansado. Vale, hay que bajar. Pa'lante. No, no, pa'lante, pa'lante. A la cola, a la cola. ¿Dónde está? Ahí estamos. Hay que cortar la cola. ¿Qué me ha hecho? Me ha dormido. Me ha dormido. ¿Cómo me despierto? Ayúdame. Ayúdame. Gracias. Vale, hay que cortarle la cola. Hay que cortar la cola, luego matar a la cabra. Y luego voy a acabar con el león. Me canso. Muérete. Ahí está. Hola, fuera. Oh, al suelo, al suelo, al suelo, al suelo. ¿Qué he hecho? Ah, que le puedo tirar fuego. ¿Desde cuándo? ¿Qué haces, qué haces? Oh. Le he cortado la cabra. Au. Me ha dormido otra vez. No puedo creerlo. Sí, hay una navegación. Se llama Chimera. ¿Qué? 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 Joder, estoy fallándolo todo, tío. ¿Ayuda? ¿Una ayudita? ¿Una ayudita? Nada, nada, nada. Para adelante, ¿no? No le hago mucho daño, he de decir, ¿eh? Hay que matar. Es que hay que matar a la cabra. Si no, no se va a estar quieta con la puta magia. ¿Se muere la cabra o qué? No, me quedo yo sin estamina. No me he venenado, de locos. ¿Vale? Creo que la cabra... No, la cabra no está muerta. Muérete, cabra, de mierda. Ni que esto fuese una película iraquí, coño. Me cago en su puta madre. ¡Ah! Me la lía. Ayuda, 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 ayuda. ¿Ha matado a la cabra? ¡Hemos matado a la cabra! ¡Ya está! ¡Vaya hostia! ¡Le ha metido el tote, ¿no? ¡Vaya subo papo! ¡Hemos matado a la puta guinera de mierda! ¡Que me coman los huevos, coño! ¡Let's go, gente! ¡Let's go! ¡Voy muy bien, ¿no? ¡Vamos muy bien! O sea... No sé. Muy bien. Así es como vamos. Claro, es que hemos... Claro, llevamos las cosas muy tochas ahora mismo. Vale. Yo quería ir para acá. Vale, pero hemos matado a una quimera. Que eso nos viene de puta madre. Eso nos ha dado mucho dinero y tal. Ni experiencia. Vale, pues atravesar otra vez la abadía. Se me ha hecho de noche, es lo malo. Aunque ahora haré más daño, ¿no? Si no me equivoco. En plan, hemos cogido la habilidad esa que... Creo que hay muchos materiales cerca. Vamos a ver. Como no haya materiales cerca, me voy a cagar en la puta, ¿eh? No sé quién ha sido el que lo ha dicho. Sí, hemos estado aquí hace 10 minutos. Voy a ponerme la linterna. Oye, vitalidad. Hacemos mágica y cuida del poder para aumentar salud. Y arañas. Había. Vale. Pues yo no veo nada por aquí, la verdad. Veo arañas solo. No se supone que habrían materiales, no sé qué pollas. Ah, mira. Un cofrecito. Hay cofrecitos por aquí. Interventivo. Eso es una mierda como una casa. Está esto... Trapa absorbente. Joder, de verdad. Joder, de verdad, ¿eh? Madre que los parió. Pues yo no he visto una mierda, la verdad. He visto... Pues un cofrecito de mierda. Y ahí arriba ya hemos estado. ¿Qué es eso? Hostia, zombies, no me jodas. Les estoy dando pasadas en la nuca y no vale de nada. Vale, no me jodas que esto va a estar lleno de zombies. Sí. ¡No! Vale. Pues está petado esto, ¿eh? Pata en la boca. Joder, los putos... No muertos. Espérate. Ah, ellos piques se ponen. Pongo las armas y a mí no me ponen, ¿no? Los tipos de puta. Uy, ya que... Juan, ¿qué rango de evocación tenemos? El 6. Creo que el máximo es 9. No, escupirnos la palabra que yo usaría. Vámonos de aquí, por favor. Por aquí. Chaos. O sea, ya, 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 ya. Una monja. ¿Pero qué haces aquí, coño? Incluso en el peor de los casos hay esperanza para el mu. ¿Y los zombies? Ya, ¿qué os parece si no nos pegamos con el... Ogro? De hecho, me ha parecido haber dos. Correcto, hay dos ogros. No, no, no. Bueno, me voy a traerlos de aquí. ¿Ya ha traído al otro? No. Los de su clase atacan primero a las mujeres. ¿Machistas, opresores? ¿Por qué atacan primero a las mujeres? No entiendo. No le estamos haciendo daño. ¡Y yo soy una mujer! ¡Déjame! Eh, porque no entiendo nada. No le hacemos daño, ¿eh? Vale. Igual va a tocar pirarse, ¿eh? Hostia, no le hacemos daño. Me dice, hago un lap. Puta madre. O por lo menos yo no le hago daño. Vale, hay que pirarse. Nada, por aquí. Tengo algo para la estamina. Un huevo. Y ya que me pongo dos. Vale, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. ¿A qué enemigos? ¿A qué enemigos quiere que mate? Que no quiero enfrentarme al puto ogro de mierda, coño. Quiero pirarme. Cultura maldita, ¿qué coño es eso? ¡Vámonos! Sí, la derrota está cerca. Por eso quiero que nos vayamos. ¿Cómo se cruza? Hostia, liada. Por ahí arriba. Eh, me marca esto como un sitio importante. Clio, por favor. Renault, Clio, vente para acá. Claro, es que es una mujer, por eso lo está atacando. Hijo puta el bicho este, ¿por qué va a venir a por mí? Es que no podemos con él, es que mirad lo que aguanta. No, 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 hay que pirarse. Como sea. Y eso que por la noche hago más daño, ¿eh? Vale, hay que quitarse la linterna. Por aquí, por favor. ¿Qué pasa? Pero, ¿esto no es un sitio importante? Catarata de plegaria. Ah, vale, me he rayado. Esa misión de asalto fallida porque me quiero ir. Vale, ahora no sé si... ¿Vosotros veis algo cuando es de noche? Porque yo no. Viene aquí, por favor. Hacedle caso a vuestro amo. Dejad al puto ogro de mierda. Todo menos hacerme caso, ¿dónde van? ¿Venís o qué? Ahí está, muy bien. Success. ¿Te has cargado ya la Ration? ¿De Ration no more? ¡Ey! Esto es cultura maldita. ¿Cuánto nos queda, coño? ¿Te la vas a farmear o qué? Tengo que farmear un poquito de Ration para hacerse el set. No me acuerdo por... El set no sé, el arma a lo mejor. El arma está bien. ¿Dónde? ¿Dónde? A ver qué tan duro es. El arma está bien. El arma está bien. Yo creo que tengo en la Switch algún arma de Ration. Ration. Ah, que no hay nada, ¿no? Ah, vale. Quería que aquí había algo. No sé por qué. Vale. Entonces, ¿ahora dónde estamos? A tomar por culo. Vale. Nos está costando, pero es que no hemos encontrado muchas cosillas, la verdad. Bosque maldito. Joder, no podría ser el bosque de la amistad, tío. De verdad, ¿eh? Porque nunca es el bosque del final feliz o el bosque de los amigos. Cosas así, ¿sabéis? Porque... No, si el problema no son los Wolves, cabrón. Ah, me hay que quitarle el casco. Vale. El bosque de no ser precario en ciencia. El bosque de no ser precario en general. Necesito que me tire. Necesito que me tire. Ahí. Ahí está. Perfecto. Ya no tiene casco. Haz mi polla. Se lo ha quitado. Al suelo. Oh, me ha estampado. Necesito ponerme bien en su carita. Ahí está. Ahí está. Le hundimos. Le hundimos. Le hundimos. No puede. No puede. ¿Qué acaba de pasar? Porque no tengo vida. ¿Qué acaba de pasar? Porque me ha quitado toda la vida. No veo. No veo. No veo nada. ¡Ah! ¿Qué? ¿Pero y tú? ¿De dónde sales? Porque aparece un bandido de la nada. Gírate hacia mí. No veo, tío. No veo nada. Se nos está complicando la cosa, eh. Es que no sé qué. Es que también hay lobos. ¿Y tú quién eres? ¿Por qué ha aparecido peña de la nada? No entiendo nada. ¿Qué coño está pasando? ¿Y el puto lobo de mierda? No entiendo nada. No sé qué está pasando, de verdad. Quédate quietecito. Ahí está. Quírate, cabrón. Suéltate la cara. Ah, que aún le queda una barra de vida entera. Dios. Este cíclope ya es otra cosa, eh. Comparado con el que hemos matado antes. No es que los cíclopes acorazados aguantan. Los caras. Ah, que igual. Me dejan moverme. Hijo puto, ¡estás de cierto! Pesado. ¿Dónde está? Tío, puto arbusto de mierda Tío, hay más lobos, de verdad Pero esto que es, coño Vaya collejón me ha dado Vale Pero que hay más, oye, de verdad, ¿qué es esto, tío? Porque hay tantos lobos Mientras está el puto cíclope ¿Y este pavo? ¿El caballero negro? ¿O qué? ¿Este pavo de dónde sale? Hostias, ¿qué coño está pasando, tío? ¿Por qué ha venido el caballero a la muerte? Vale, cíclope muerto Vale, ahora tenemos otros problemas ¡Oh! Me mata No me lo puedo creer Cuando ha guardado No me lo puedo creer No me ha quedado en su puta madre, tío No me va a cagar en su puta madre Así os lo digo Pero de dónde ha salido el hijo de puta De repente Es que no paraba de salir, peña No entiendo nada Manustrito antiguo Eh, spawnean un lobo dentro de otro Ya, ya me empiezan a spawnear lobos de la puta Nada Oigo al cíclope Ah, está aquí Ah, que aquí están los bandidos encima ¿Ah, que los bandidos van con el cíclope? Ahí está Suelta No sé qué estoy haciendo, sinceramente Es que quiero matar a los bandidos también Vale ¿Hay alguien muerto? ¿Dónde está? No lo veo Ahí Pero ¿Quién coño nos está disparando? Punto Tengo que pasar Ah, que estás tú viva Filipollas No, quiero pelear aquí Aquí estoy bien Aquí estoy bien Aquí estoy bien Ah, que aún hay Vale Fuera Es que los putos árboles De verdad Molestan un huevo Ya empiezan los lobos Me cago en spawnear Lo ha matado el cíclope Vale Vale Vale, al menos ahora no ha aparecido el caballero de la muerte Ese hijo puta No, hablando de muerte Me cago en la puta No, no, no Más temblores No, esto no Quita la mano Ahora hay que matarlo Ahora hay que matarlo Otro bifo tensado en el ojo No me lo puedo creer ¿De dónde salen los lobos? Se miró conmigo en su mal No ha dropeado nada No me jodas ¿No ha dropeado nada? No me jodas ¿Qué pasa? ¿Que ahora hay lobos o qué? Encima Para terminar de tocar los cojones Hostia, no Es el hijo puta este Vale ¿Os acordáis como no podíamos con los ogros? Exacto Hay que pirarse Y no ha dropeado nada El puto cíclope Tío, por aquí Ha matado a alguien Ya Hasta los cojones Me va a matar a mí A mí me va a dar una embolia Vale Vale, por aquí Por aquí, por aquí Rápido Rápido Y se pone a darle la vuelta Yo de verdad Estoy hasta los putos cojones Vale, mira Dame todo lo que tengas No puede dármelo, ¿verdad? Tiene algo interesante Es que tiene cosas buenas Es que tiene cosas buenas Tío Tengo que revivirla Yo de verdad Estoy hasta los cojones De los peones Tío, en plan La IA está fatal hecha O sea, yo no lo entiendo Vale Vamos a acabar antes Dame todo lo que tengas Y si te mueres Me la pela O sea, voy a empezar a ir en ese plano Porque es que Y la gota también Literalmente Todos los NPC Todos los peones contratados Que me den todo lo que tengan Si sobrevivís Bueno Y si no Pues mira Que os den por culo Por aquí Ni siquiera es por aquí Verdad Ni cago en la Mira, ya se ha muerto otra vez Es que les estoy diciendo Que vengan aquí Y que hacen De todo me los gasto Quiero Por aquí hay un cañón ¿No? Para cruzar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa de qué? Tengo que subir un poco más Ah, que llevo un lobo Pegado al culo Ojalá fuese uno Ah, me había aparecido Oír un ruido Pero deben ser los vecinos Déjame guardar Vale Me ha aparecido Un ruido Y me he rayado No, 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 no No busco ningún problema No busco ningún problema Dejadme en paz Dejadme en paz Todos Yo solo quiero irme a mi casa No nos gustan nada Los intrusos Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón Perdón No, 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 no No, no Si sigues insultando a los NPCs Cuando la CIA nos invada Te vas a cagar Te tienen que invadirnos La puta CIA Que no sabe dibujar dedos Pues me da a mí Que no tengo miedo Aquí hay más lobos Que no busco problemas De verdad Se lo prometo Señorita Busco lo contrario A problemas Quiero irme de aquí A mí tampoco Me gustaría Los intrusos O sea Te entiendo Pero por favor Déjame irme Aquí está La entrada La entrada La entrada La entrada La entrada Cañón No, esto O un túnel O algo O lo que sea esto ¿Tienes suficientes curativos? No, los Cañón de espelleja almas Eso era Vale No nos vamos a enredar En el cañón de espelleja almas Vale Vamos a cruzar Y vamos a llegar al campamento La gran muralla Ese es nuestro objetivo Arpías Mierda Vale No, por aquí No, por aquí no ¿Por dónde era? Mierda ¿Por dónde coño se cruzaba? Tío ¿Por dónde se cruzaba? Mapa Ahí hay unas escaleras Pero al subterráneo no Quiero ir para arriba Voy a tener que bajar ¿Verdad? Arded 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 Vale Problema No quiero bajar O sea No quiero bajar No es un problema El problema es que Tengo que bajar Eso sí que es un problema Y está lleno de arpías De verdad No tengo otra forma De cruzar Si no es bajando Pero ¿Dónde está esta peña? Ah, que se han pirado Cabrones Me mato Bueno Bueno, mucha suerte en la cueva Pero me tengo que ir Vale, gracias Rey Gracias por pasarte Ahora cuando acabe El directo Escucho lo que me han mandado No me puedo creer Que este tío Se haya muerto arriba Coronar Vale Voy a sudar De todo Y de todos Me piro Yo hago mi vida Me caíais muy bien Y todo lo que queráis Pero es que me las sudáis Tres cojones Yo voy a pasar corriendo Voy a coger Todo lo que pueda Que eran esos brillos Saurios Hostia Fantasmas Encima Me cago en la puta madre ¿Dónde me he metido? Fantasma ¿Por qué lo he llamado Fantasma? No se llama así ¿No? Se llama Phantom Fantasma Fantasma ¿Está bien dicho? No hace mucha gracia Hostia No tenemos a ningún Personaje mágico Tío Que me da igual Que te mueras ya Pesado ¿Ves? Mira Con esto sí que podemos Creo Me he envenenado Hostia Que esto cura Yo quería Estamina No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Vale Corre 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 Pilla todo lo que puedas Ya volveré aquí Lo prometo Pero ahora no es el momento Los fantasmas Tío ¿Licor de qué? No tengo esta mina No tengo esta mina Hostia Esto está siendo horrible Otro cofre Y ahí hay otro cofre Es que literalmente Estoy aquí No me lo puedo creer Oh Estoy viendo más arpías No me lo puedo yo creer esto Eh Izquierda A ver si me consigo deshacer de las arpías Cornisa del saltador Un momento de respiro Puedo guardar Vale Joder Tío Este puto sitio Que coño Unica de mi vista Oh Ven aquí Muy bien Vale Todo está ahí Se va a morir Más suerte ¿Hacido qué? Ponía Símbolo del buscador Eso está bien Que me da igual Que me da igual Los muráis Porque está lleno como de animales muertos Está un poco de mal rollo La verdad Se está haciendo de día ¿No? Parece ¿Esto lo he cogido ya? ¡Eeeh! Ojo de porme Como los míos ¿Qué? ¿Quién eran esas risas? Triple diente ¿Qué coño es eso? Oye Habéis oído unas risas Gente ¿Qué pasa? Denme validación externa ¿De qué? ¿Qué? ¿Validación con qué? ¿Qué hora es? A las 8 y 20 Yo tendría que ver que es 0 Tira al p... Porra O sea Para cenar 8 pavos vale Hombre Está bien Cabrón Está bien Ve a comprártelo Coño Cómpratelo Hermano No me puedo equipar Nada Soy una puta desgracia Que va a doner XXL 8 pavos Cabrón Renta que flipas Entonces Píllatelo Píllatelo Buah Eso me recuerda Que en Barcelona Podemos cenar a un puto olivanés Qué bueno estaba Coño Me metí un shawarma Entre pecho y espalda ¿Boh? Es Claro Eh A ver Un kebab trip Si tienes mucha hambre Yo te diría el kebab Si te sientes Si tampoco es una locura de hambre Yo me pillaría el shawarma A mí me moló el shawarma Cuando me lo comí Está go del shawarma Me pido un kebab Aquí no me traerá un kebab ¿No? En verdad Puedo cocinarme algo Si no tengo nada Es verdad Pero bueno Me mola bastante El shawarma Dices Es que el shawarma Renta Me van a tirar ¿No me ha matado? No, pero me tengo que hacer Todo el camino Eh Rollo Cuatro calles Pues No, no, no Sí Sabía que me iban a tirar En plan Me la he jugado Eh Pues shawarma Si lo tienes más cerca Shawarma Con un shawarma te llenas ¿No? En plan Tú, digo Que no sé cuánto comes Me la he jugado Porque he ido a la esquinita Por el cofre Y no tendría que haber ido A la esquinita Por el puto cofre Pero soy un Codicioso de mierda Y me tengo que irme A la puta esquinita O sea Por una cenita está bien Claro Con las patatuelas Y todo el rollo Entra bien ¿No? El XXL Escenaría y reescenaría Pues píllate el shawarma Entonces tranquilamente No te hace falta tanto ¿Tú qué es? Talismán de peregrino Mira la puta arpilla De mierda Que me ha tirado Es Es que aquí no hay pat ¿Cómo que no hay patatuelas? O sea El shawarma te cuesta Cinco pavos sin patatas Y Tienes papas Y tienes papas O algo en casa Para acompañarlo Porque si no Putadita A ver Igualmente Cinco pavos Pero eso Por eso creo que renta El XXL Tiene patatas Entonces renta el XXL Es que las patatas A mi me parecen muy importante En un kebab En plan Un kebab sin las patatas Creo que pierde mucho En mi opinión No Pero es gigante Pero no tienes papas Ni nada de eso en tu casa O algo para acompañarlo Porque si tienes papas Yo pillaría el shawarma Yo estoy bien sin papas Eh Tú estás bien sin papas Pero si te pillas el shawarma No te quedarás con hambre Si no comes patatas Esa es mi pregunta Hostia liada Bueno Creo que me tira el XXL Pues píllate el XXL Si te tira más Por favor Que no me haya visto la arpilla Me ha visto ¿Verdad? Hija de puta Hija de puta Hija de puta Que te den por el culo Que te den por el culo Muérete Muérete Zorra El babaganush El pan frito con queso El shawarma es quedarme Ligeramente con hambre Pues pídate el kebab El XXL Hemos llegado Mirad la luz del día Oh Tú qué No me hagas duda Que son tiempos difíciles Y tanto Me voy a vestir Y voy a por un puto XXL kebab Yo voy a cortarla enseguida Por si quieres Esperarte 20 segundos Y este cabrón Vendía de todo Una suerte mi gente Vale Que vaya bien rey Que te goces el kebab XXL Míralo Ahí está Ha vuelto Si mientras me he visto Acá estoy Vale, vale Vale Ahora necesito que el zote este Me dé esto Y lo usemos aquí God Cabrón Hemos llegado Y este señor Vende cositas Que lo miraremos El siguiente día Por no ir con prisa Pero vende cositas Vende muchas cositas Mirad Vende el puto El casco del cíclope Este todo guapo Vende Este vende Este le sabe Vale Pero lo vamos a dejar aquí Porque yo tengo que ver Qué coño ceno Porque yo no sé Qué voy a cenar A qué le he dado A guardar y continuar ¿Verdad? Porque soy filipollas Salir sin guardar Entonces Entonces Por hoy Está bien Creo yo Yo creo que ha estado bien El dígita Hemos hecho cosas Y eso Muchísimas gracias a todo el mundo Por pasar por el directo de hoy La verdad El próximo día Viernes Seguimos a tope Con el directito Pero por hoy Lo vamos a dejar por aquí Que estoy hecho polvo Y quiero descansar Y ver qué ceno Entonces Espero que lo hayáis pasado muy bien Y que nos veamos el próximo día De verdad Un besazo Os quiero Chao Bueno, esperad Esperad, esperad ¿Hay alguien en directo? Dame medio segundo Creo que no Pero Señalo No hay nadie en directo Disfruten De su noche Y de su cena Y de todo Y muchas gracias Chao